Tú voy, eh... Tengo que... Este, este, este... Ah, aquí, lo voy a dar a este, a este directamente, a este, a este. Ahí está, a este, a este. ¡Hola, Mik! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, yo estoy enfadado. ¿Qué te pasa? A ti ahora. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Estás borroso? Que sí, que sí... No, ah, no, pues salgo directamente bien, pero ¿qué va a pasar? Si, o sea, arrancamos el stream y Vórtice se suscribe. Vórtice regala una suscripción y Ricardo se vuelve a suscribir. ¿Te puedes esperar a que salgamos, gente? Es que os podéis esperar un momento. ¡Ah, vale! Que te vas a cabrear con ellos. ¡Atrendo! ¡Ay! O sea, te vas a cabrear con ellos, no conmigo. Mira, JaviCP788 Cohete, ahora se están suscribiendo. Lino se vuelve a suscribir. ¡Esto! Pero suscribirse... Es que ese sentido tiene antes. No entiendo. Ah, bueno, y entonces ya los que se suscriben fuera mientras estamos offline, ya esos, o sea... Rod Golden, gracias también. Y Gris también. ¡Y a Gris! ¡Qué Gris de Terrassa! Pero es que si no nos podemos dar las gracias. ¿No lo entiendes? Es verdad, es verdad. Tienes un punto de razón. Gracias a toda la gente que os estáis volviendo a suscribir. Lo que ha dicho Salva, Ricardo... Además, Vórtice ha regalado uno que yo me he cabreado por el chat porque digo, coño, no hemos hecho el mongolo. Que hubiera estado bien hacer un poco... Ya que regalan la suscripción hacer lo mismo. ¿Y a que hoy no nos mira nadie mal por hacerlo? Tú... Exacto. Cuando viene Jordi... ¡Mirá! ¡Urchia! ¿Ya? ¡Urchia! ¿Tú crees que quizá Vórtice ha regalado la suscripción para no vernos hacer el mongolo? Ah, puede ser. Fervomo, gracias por tu prank. En plan, por vergüenza ajena, en plan que yo no quiero tener este momento. ¡Y Lemendi! ¡Y Lemendi! ¡Madre Mendi! ¡Vamos! ¡Madre Mendi! Y Raiden Lleida se vuelve a suscribir. Y esto es bonito. Sí, sí. Bonito. ¿Por qué tengo...? Las alertas están tan mal puestas. O sea, es un desastre por todos lados. A ver si lo... Esto lo voy a poner aquí y a ver si una solapa la otra porque, bueno, en fin. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Locura, dice Arux. Locura. Su pelo ya es rojo, ¿sabes? ¡Ah, es verdad! ¡Hostia, es verdad! Que ya empiezan a haber los pelos rojos que yo pensaba que había puesto en el tercer mes. Te juro que había pensado que había puesto el tercer nivel. Y no es el tercer nivel, es el GOT. Raiden Lleida pregunta ¿Quién supergarretín? Pues ahora eres el GOT, el rojo, creo. Sí. Bueno, GOT falso porque el GOT no es con el pelo arriba, pero bueno. Lo hizo Albert. No, me lo estuve mirando. Tengo. O sea, tenemos. En el tercer mes es el GOT. Luego viene el Blue. Luego va a venir, ojo, que es el míster que más me volaba. Luego va a venir el Pink. El de... El de... Black Goku. El Rosé. El Rosé, vale, correcto. El Rosé. Luego viene... Broz, gracias por tu Prime. También ya nivel 3. Muchas gracias, Broz, por seguir confiando un mes más. Exacto, el de Goku Black. Luego viene el Ultra Instinct. Y por último venía uno en plan... Creo que el arcoiris se plantó los colores a la vez. Vale, ya no. El sueño de Toriyama, ¿eh? ¿Eh? El sueño de Toriyama, de todos los colores. El sueño de Toriyama, exacto. Porque si saca uno de todos los colores, piensa ya Toei no me va a tocar más los huevos y podré jubilarme. Pero, pregunta. ¿Queréis que deberíamos poner, para más allá, uno con los pelos verdes, en homenaje al Grinch de ayer? Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué tienes que decir de ayer? O sea, me habéis pillado mirando los gatos. Estaba mirando los gatos aquí antes de... Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué me vas a decir? Lo voy a decir desde el respeto. Charlie Shepard se ha vuelto a suscribir. Dos meses. Gracias, Charlie Shepard. Muchas gracias, Charlie. El otro día estuve mirando el stream del Gigi, porque el Barça va tan mal que miro si me puedo hacer del Madrid. Ahí tuviste buena aceptación. Por cierto, antes has saludado a alguien de aquí que venía del bar de Gigi. Lo he visto, es verdad. Y pensé, ojo, Tuner Mayo, gracias. Segundo mes. Robert Canarion, tres meses. Gracias, Tuner. Ahora repasamos esto, que lo teníamos abandonado. Y digo, y un tío se suscribió 20 meses al Gigi. Al Gigi, ¿eh? 20 meses. ¿Pero se puede suscribir 20 de Perón? A lo mejor Florentino va a prisión y desaparecéis. Pero yo pensé, no se puede 20 meses, porque no puede ser que no tengamos ninguno... Ah, ya sepas. Y ahí en Tío Rosa ninguno que nos haya suscrito entre 20 meses y 50 meses, ¿no? Que 20 meses es un año y pico, ¿eh? 20 meses. Hostia, en realidad es verdad. O sea, 20 meses. A mí ya me parece muy optimista que sigamos aquí. O sea... Yo creo que si no nos hemos peleado... Ahí, ahí voy. Ahí voy. Si no nos hemos peleado y tú te haces un canal que se llama El Boon y yo me hago un canal que se llama Kersa... O sea, yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Que tiene sentido. Sí, no... Kersa como nombre del canal. Si nos divorciamos, me quedo yo con Kersa, ¿eh? Sí, porque El Boon no tiene... No da flow, ¿sabes? Para... Mira, Gandar El Gris se ha suscrito. Bienvenido a la familia. Nivel 1. Muchas gracias, Gandar. Gandar Antilucas, dice Coete. Exacto. Bienvenido. Tendría Albert la misma aceptación en cierto canal culé de Fenestrado, Messi... Ah, o sea... Armi pregunta si yo tendría cabida con Gerard Romero. No, no, porque... Soler, gracias por tu prime. Pericolo, dos meses ya. Buenas noches a ti también. Muchas gracias a todos. No tenía esa aceptación porque Albert... A ver, Albert al final le pasa un poco como la mayoría de aficionados del Madrid que son un poco gañanes. No tienen ese humor catalán que tengo yo, Albert. No, Albert, es muy españolazo o rancio, ¿sabes? Y yo creo que... Dice Danacel, yo creo que si te hicieras un canal se llamaría Salva Fernández. ¿Viste la que solté ayer en el wine? Cuando preguntaron por el tema de los SESLAN. Ah, sí, sí. Si no me lleva una funada... O sea, estoy pasando de puntillas porque hasta Jordi me lo dijo. Dice, ¿dónde vas con la cuñadaza que acabas de soltar aquí? Era el champán, el champán de la panera. Que, por cierto, ¿tú viste o no? Joder, esto fue bonito. Sí, yo estoy viviendo un rato. El tema de los disfraces fue bonito. Leo estaba como muy perdida, ¿vale? Yo ese albornoz, el albornoz de Leo me lo dieron en el Hotel Cinco Estrellas en el que estuve en las Canarias. ¿Como a ti? Sí. O sea, ¿el traje o el albornoz? El albornoz, el albornoz. Ah, el albornoz. El traje me quedaría bien también. Yo voy a dormir. Vale, vale. O sea, estaba Jordi, que iba de Jack Skellington, con el disfraz de Amazon, el primero que encontró. Leo iba de Manuel, que bajó de Andorra. ¿Entró Jesucristo Gentile con un monstruo? A Nate le mola, le mola tocar temas sensibles, ¿eh? Solo le faltaba una escopeta de caza. Sí, sí. Además, el tío que se raya un montón con las funadas. O sea, está... Pero yo creo que se raya porque no entiende por qué le funan. Si él piensa, si yo soy buena persona, ¿por qué me funáis? ¿Por qué me funáis? ¿Sabes? O sea, se encuentra... El sasén le hace un vídeo y dice, ¿pero yo qué le he hecho a este señor? Si yo soy buena persona. Yo soy buena persona. Yo solo he dicho que me gastaría el dinero en el PS Portal. Mi dinero, no el suyo. ¿Por qué se enfada? De hecho, ayer Nate... Mola porque yo le pregunté, nada más de empezar el programa, le digo, Nate, digo, cuéntame la última hora de Palestina. Y él lo que se quejó es, joder, yo opiné sin saber porque me había enterado ese día, porque era reciente, realmente era reciente el conflicto, ¿vale? No tanto. Bueno, y Nate lo que decía era, joder, si me parece muy bien que me funéis, pero lo que sería súper bonito es que después de la funada, explicadme qué es lo que he dicho mal. O sea, corregidme para no volver a cagarla. Y me pareció una vuelta de tuerca al concepto de funadas en internet bastante constructivo. Oye, quedan 45 segundos para acabar el nivel 5 del tren del hack. Ah, venga, 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 va, que lo superamos, lo superamos, lo superamos esta vez. Lo comento así. Mira, Kilsama97, muchas gracias por tu prime. Bienvenido a la familia. Muchas gracias, Kilsama. Bienvenido. Oye, muy buen disfraz, ¿el del Grinch? ¿Para haberlo escogido a última hora? Sí, para... Porque yo iba a ir... En realidad yo iba a ir de... Hostia, es que esto no lo conté, tío. Mirad. Originalmente yo iba a ir de Jack Skellington. Pero Jordi al fin de semana me dijo, no, que voy yo de Jack Skellington. Y yo, no me jodas. Y con mi hermana íbamos a hacer este fin de semana. Íbamos a hacer esto, mira. Jack Skellington, do it yourself. Mira. Íbamos a hacer esto. Lo teníamos todo comprado ya, que era una máscara súper currada, ¿vale? Lo teníamos todo preparado, que se hace con una... Mira. Se hace con una pelota hinchable, ¿vale? O sea, yo cuando... Mira, yo este vídeo lo vi hace dos semanas, ¿vale? Fue ver el primer paso, el primero, ¿eh? Y dijo, yo antes de hacer esto quemo la casa. Digo, es imposible que yo sea hacer esto. ¡Sed Shocker! Gracias, tío, por volverte a suscribir. Y Margo816 también, gracias a ti, amigo. Ahí estamos. Muchas gracias a los dos por... Bookerker de cuna, dices el hecho. Bookerker de cuna, exacto. Y Marcos Pro también, que se vuelve a suscribir. ¡Oh, qué locura! Y toda la razón con tu mensaje. Faltó Salva en el especial. Sí. Dice en tuit, no sé si lo viste, Alberto. Sí, faltó, porque la tónica era que viniera cada semana. Y es verdad, o sea... Le respondí a Jordi y le dije, ¿era hoy? Es verdad, lo vi luego, era hoy. No era otro día. ¡Ah! ¡Hostia, Orbits! ¡Orbits! ¿Cómo lo sabes tú esto, Orbits? ¿Te lo ha contado mi hermana esto? O sea, la alternativa a este disfraz y al de Grinch era que me disfrazara de Harry de solo en casa con las plumas. O sea, con el abrigo, las plumas, un gorro aquí con todo esto quemado y calvo. Ese era hacer de Harry de solo en casa. Pero cuando se nos ocurrió la idea tampoco daba tiempo. O sea, no estuve a tiempo. Pero ese disfraz era buenísimo, tío. Me lo dijo mi hermana. Total, que esto iba de hinchar una pelota, ¿vale? Había que llenarlo de cola y de periódicos de papel. Se dejaba secar esto un día o así. Entonces, se ve que por arte de magia, yo es que no entiendo estas cosas. Se ve que por arte de magia cuando se seca, se puede quitar la pelota de dentro y se queda fijo así. A mí esto me parece magia negra. O sea, un auténtico inútil con manualidades. Y luego con esta pasta blanca, hacíamos el rollo de Jack, bla, bla, bla. Todo eso querías hacer para ir al Wild Project. O sea, iba a reventarlo. Iba a reventarlo. O sea, era un disfraz. Entiendo entonces que si querías hacer todo eso, te afecte que yo vaya tan a menudo. Joder, era la especial Navidad. Me quería currar una cosa chula, tío. Mariel Valguel, gracias. Bienvenido. Suscripción de nivel 1. Bienvenido a la familia. Dice Lemendy, es un mejunje de Art Attack. Correcto. Hostia, pero esto es muy complicado de hacer. Además, con la máscara esta de Pro 2033. Yo cuando vi este vídeo, le dije a mi hermana, digo, es imposible que yo haga este. Y me dice que no, que lo hacemos con los niños del cole de primaria. Y claro, ahí me ofendió un poco. ¿Sabes? Fue como, vale. No es para tanto. Hostia, qué chungo, ¿no? Y al final, cuando lo dejabas bien. José Fran, gracias por volverte a renovar tres meses aquí. Joder, hay gente ya de tres meses. Tres meses. Hay gente más suscrita que nosotros haciendo programa. Exacto. Sí, ¿cómo puede ser eso también? No entiendo. No entiendo tampoco. Total, esto al final, mira cómo quedaba, tío. Mira el disfraz con el que iba a ir yo al Wild. Qué guapo, ¿eh? Estaba curradísimo. Pero me lo pisó por su máscara de... Me lo pisó con su máscara de... Sí. Sassel acaba de sacar vídeo. Colaborador de Joy de Wild esclaviza niños para hacer un disfraz. Ah, ¿sabes? El pelomocho. El pelomocho de 50.000 años que me ha llamado. Ah, me encanta. Bueno, esto iba a ser total, que al final esto se descartó. El de solo en casa no llegamos. Y aparecí con esta... Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Big Boss. Este ha hecho 100 disfraces antes de hacer ese vídeo. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Esto no te sale a la primera ni de broma. No, no. Tiraba de mi hermana. O sea, yo era imposible que hiciera ese. Te digo, yo lo descarté. Arutz, es que si eso... Wild, traduce Wild del inglés al español. Wild, ¿qué es? Salva G. Entonces, no puede ser. ¿Cómo no has usado eso todavía en ningún programa? Porque se me acaba de ocurrir ahora mismo. ¿Cómo no has usado eso, tío, en ningún programa? Una vez, en el trabajo ayer, escribí una tontería muy grande y me dijeron, no tiene sentido lo que estás diciendo. Y les dije, bueno, pensad que es que yo... O sea, proceso en tiempo real mientras escribo. No pienso antes. Y por eso las cosas salen así a veces. Total, que esto vino tal que así. Y... Bueno, presentaron a este. Y yo entré con la panera de la frutería debajo de casa. Ahí está. Mira, mira, mira. Un calor. Bueno, tú sabes del calor que hace allí. Sí. Un calor con esto. Josu, DR, que acabas de renovar también tres meses con nosotros. Muchas gracias, tío. Gracias por la renovación. Mira, mira, mira. Ya tocaba, eh, Josu, que eras fundador. Ya tocaba, eh. Mira, mira. Pero si no ha podido hasta hoy. ¿Qué dices? Ah, vale. Pensaba que era Josebas. Dice el cabrón este, ¿sabes? Sí que tienes una cresta que a nivel de densidad... Mira, mira, mira. Y la máscara de Josu. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira qué puto disfraz es increíble. Lo tengo abajo en el coche. Dicen por aquí que si para el especial del búnker, que tendremos que hacer un especial, ¿no? Hostia, que el cabrón tiene el reloj del Starfield. Sí, debe ser lo mejor que han sacado. ¿Esto de aquí? Sí, ahí va el reloj del Starfield. Pero no iba mal. El reloj, no lo sé. ¡Ojo! ¡Oklahobat! Gracias. Muchas gracias, tío. ¿Desde cuándo hoy hay búnker? ¿Búnker habrá...? Bueno, bueno, menudo... Habrá, bueno, habrá. Es un melón. Vale, vale. Menudo tema abres. Ahora hablamos de ello. Lo que tenéis que hacer es estar... ¡Tú Nermayo! ¡Suscripción de comunidad! Lo que tenéis que hacer es estar suscritos ya directamente. Muchas gracias, Tú Nermayo. Seguir para que os liguen las notificaciones a todos sitios porque esto va a ser un no parar. Exacto. Me la tuve que quitar, pero estaba maja, estaba majo. Dejé el plato. De pelos verdes. O sea... A ver cómo cuento esto. Y yo hoy... Sí, lo voy a hacer de una forma que se pueda explicar online. Y yo hoy he ido al lavabo a hacer caca y en la caca había pelos verdes. ¿Pero que te lo comiste o qué? No, porque se metieron... O sea, los pantalones... Es que los pantalones eran de esta mierda verde también. Esto es súper cutre, ¿vale? Entonces, yo empecé a sacarme los por dos lados verdes. Que fue como Dios santo de mi vida. Menudo drama acabo de montar aquí. El caso. Este fue el momentillo de ayer en Wild Project. Y estuvo bastante divertido. ¿Cómo lo tienes, Albert, para carrilear tres minutos esto tú solo? Hombre, tira. Tira. Es que tengo la pequeña, se ha dormido en el sofá y el único fuerte para levantarla y llevarla al piso de arriba soy yo. Y no está la otra, ¿no? O sea, va una vez al gimnasio para hacer la broma y ya está. Ah, vale, vale, vale. ¡Gracias! ¡Duke, muchas gracias! Disfruta la cabellera rubia. ¡Marquete 16! Gracias también por tu nivel 1. Bienvenido a la familia. Dame, nada, dos minutos. Venga, va. Tira, tira. Muchas gracias, Duke y Marquetes, por vuestra suscripción. Duke, estás a un mes ya de los gods, pero disfruta de tu cabellera rubia. Pues eso, no sé si visteis en el Wild Project ayer. Estuvo bastante chulo. Además, fue bastante cortito. Ah, sí, porque Leo se tenía que pirar a Andorra a seguir defraudando impuestos. Y Nate, bueno, mira, Nate ya iba doblado aquí. O sea, ya iba doblado a los 10 minutos, pues imagínate a las 3 horas. Al ver qué fracaso hay, pero ¿por qué Marquetes, tío? ¿No te molo? Si está bien. ¿Cuál es el mejor? O sea, el mejor de los cuatro y no vale decir Leo. Quiero decir, sí vale decir Leo, pero, ¿sabes? Juega con ventaja. La percha es mejor que la mía. Pero el mío estaba bien, con las manitas y todo. Mira, si voy con las manitas. El de Nate está bastante chulo, pero el de Nate, el cabrón, es que yo le pasé un link. Yo le pasé un link para que se... O sea, le pasé el link de la barba con el pelo largo. Y el tío, como va ajetreado, no lo compró y se compró solo esto de Ponte Pilatos o de César o de que vale para todo. Pero molaba el otro que le había pasado yo, que tenía la peluca y la barba. Pero no lo compró. El de Nate Transmite Paz, correcto. Nate estaba que le meneabas la cabeza un poco y pega la... Bueno, es que Nate es verdad, tío. Cada vez que va al Wild Project, o sea, yo no sé cómo se lo monta. O sea, que siempre es justo ese programa en el que hay alcohol. Siempre hay. Y el tío es que no paraba de chumar. O sea, al final del programa dijimos, hostia, que no queda nada de esto. Y a lo que estuvimos pensando, digo, claro, yo no he bebido. Yo le he estado todo el rato hablando también. Digo, te la has piluplado tú solo, tío. Es un... Ojalá un día una encuesta bien hijita que ha pasado ahora. Ahora que no está Salva. ¿Se merece Van por sus chistes? Sí, por su... Ah, podría ser una encuesta hecha por... Por Salva directamente esta. Bueno, el caso. Os decía yo que estaba... Ah, mira, ya ha vuelto. Que a la... Este es un tema que queríamos abrir precisamente y ha molado mucho que alguien lo saque de forma natural. Porque lo queríamos tocar hoy. Dijimos hace unos días... Bueno, coño, el domingo creo que fue. ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Se te escucha, se te escucha. Eh... La idea va a ser... ¿Albert? Que sí, que se te escucha, coño. Ah, vale, vale, vale. Que sí. Que sí. Dijimos hace unos días que... All in, ¿vale? O sea, se acabó lo de dos programas a la semana. All in. Vamos a más. Entonces, como dijimos, los tres programas relacionados con lo que hemos venido haciendo ahora, videojuegos, básicamente, y cosas así un poco en satélite, están garantizados. ¿Qué dijimos, Salva? Martes, jueves y domingo. ¿Verdad? Sí. Esa es la idea, pero dadnos un cierto margen que ahora son vacances de anadar. Bueno, sí, la semana que viene, quizás un poco rarita y no se va a ver, quizás a partir del 1 de enero. Pero la idea es, martes, jueves y domingo va a haber programa fijo, ¿vale? Pero a nosotros nos molaría, y lo iremos probando, o sea, por si algún día entráis y os encontráis algo raro o diferente, a nosotros nos molaría también, aparte de esos tres días, experimentar con otras cosas. No solo videojuegos, ¿vale? Por ejemplo, a mí, particularmente, me molaría un montón uno de esos, o sea, uno de los cuatro días que quedan, a mí me gustaría muchísimo tener un stream más o menos, yo qué sé, un viernes o un miércoles o algún día que no haya tal, a mí me gustaría un montón un stream donde podría hablar, por ejemplo, de cine, de fricadas, de, hostia, la escena esa de la peli que me flipo con mis bandas sonoras, con mis mierdas, de terror, de slasher, o sea, toda la purria flipada, de cine, a mí me molaría un montón estar una noche hablando de eso, ¿vale? Y a Salva, o Salva tiene las movidas que le molarían a él que, por su cuenta, vender, o sea, por ejemplo, Salva, pues llega un día a casa y le dice, Rosa, hacen falta 500 euros, vende algo. Fermón, gracias por tu prime. Tener un espacio donde poderse vender sus movidas, hacer ofertas por Wallapop, todo eso sin que yo le esté dando por culo, ¿no? Mira, ¿ves? Eso, poder promocionar sus mierdas. Albert, no sabes que no vas a vivir solo nunca, no nos engañes, que sí, Uroz, que te lo digo en serio, que sí, es lo que estoy diciendo. Y además... Pero, no he entendido, ¿por qué yo no puedo hablar de cine? De hecho, mira lo que te voy a decir, iba a contestar de forma seria y troll. Pagaría, porque tú abríses un directo hablando de cine, o sea, para mí le da 20 vueltas a cualquier cosa de la que pueda hablar yo, ¿sabes? O sea, entrar tú a hablar de cine como yo entrar a hablar de moda, ¿sabes? Pues venga, pues para adelante. A mí me gustaría un montón. Sería bien, ¿eh? ¿Te imaginas? Un golclub a saco, gracias por tu suscripción de nivel 1, amigo. ¿Te imaginas 3 horas, tú, y llevándolo con dos cojones? ¿Sabes? En plan, opinando de todas. O sea, 3 horas no, pero una hora y media yo creo que sería capaz, ¿eh? Claro, claro, o sea, rápidamente con el tecladito este silencioso hacer esta de que va. Ah, sí, hostia, protagonizada por tal gran actor que también participó en... e intentar carrilearte una hora y media. ¡Tú, Nermayo, que ha vuelto a regalar otra! Gracias, Tú, Nermayo, por esa suscripción. Muchas gracias de esa suscripción de comunidad. Y también habíamos dicho, Salva, que algún día nos molaría, que no lo hemos hecho de momento para no pringar dos temas a la vez, pero tío, tú y yo tenemos que hacer un stream de fútbol en algún momento. Hay que hablar de fútbol. Yo de fútbol no quiero hablar. Ah, no quieres hablar. Ah, bueno, claro, es verdad que, hostia, ojo, sufriendo contra... Es que no va bien ni mi Dios, que es Pep. Ya sabes que yo soy de Pep, de Messi y luego del Barça. Pues vaya, vaya trío, ¿sabes? Uno no está jugando, el otro pincha y el otro sufriendo contra... El otro, o sea, ¿cómo debe estar un club para que se coree a Sergi Romuerto, eh? ¿Cómo debe estar un club para que salga ovacionado de un estadio Sergi Roberto? Por cierto, ¿has visto el Seitan? Buenos goles que he metido. ¿Has visto el Seitan? ¿Has visto los goles o no? Sí, sí, claro que lo he visto. Pero ha sido guapo los dos, eh. Mira, 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 el Seitan se ha vuelto loco, tío. El Seitan se ha vuelto loco. Yo ahora te digo una cosa, yo creo realmente que Seitan está a sueldo del club. Hombre, joder, ¿ahora lo crees? Se ha vuelto loco, mira, empieza a llamar a todo el mundo subnormales, inútiles, mira. Pero a la afición, ¿eh? Insultando a saco, se ha vuelto totalmente loco, tío. Lo estaba viendo antes, me estaba partiendo. Mira, mira, suerte equipo, hay que jugar la segunda parte, peor que si jugáramos como visitante. Aquí, gente sin valores, deshonestas, sin nobleza, sin lealtad, escoria. Ah, es increíble, tío, me flipa, me flipa, tío. Está loco, está loco totalmente. Mira, lo dicho, sois una vergüenza del cáncer del Barça. Al aficionado del Barça, o sea, ¿cómo? ¿Qué pasa, Broly? Que me dicen que me llamas, llevo los cascos. Vina, Vina. Bueno, eso era un poco la movida. Que Vina. ¿Habas al sofá? Que la idea es esa, que all in, o sea, no vais a ver conectados, ya no es aquello de ah, hasta de jueves a domingo no va a pasar nada. No, o sea, no creo que falte mucho para que casi, casi cada día de la semana, uno, otro, o los dos, o los tres. Eso no, eso que está diciendo no se ha hablado previamente de estar todos los días. No, todos los días no, pero es para levantar hype, joder. Ah, vale. Vale, y eso, año nuevo, Bunker, Bunker, que por cierto, viste, ¿no?, lo de que ya han quitado el Talk Show en los Slam. Repiso, bienvenido, tío. Gracias por tu Prime. Viste, ¿no? ¿Qué quieres decir que lo han quitado? La sección de, bueno, es donde metí la cafrada ayer en el Wild Project. ¿Por qué la han quitado? ¿No hay sección? ¿Qué quieres que lo repita? No, sí, que nos han quitado a nosotros, sí. No, no, han quitado el premio Mejor Talk Show del año. ¿Por qué? Entonces, Jordi no participa en nada. Supongo que lo minarán en la Dogfight Wild Tornado, pero claro, no ganas ahí ni de coña. Pero por qué han quitado, no entiendo por qué han quitado ese premio. Pero si todo el mundo hace Talk Shows ahora. Vale, como hay gente que no lo vio. Yo cuando tú lo estabas diciendo, me lo explicabas antes, pensaba que decías que lo habían nominado, que no sé qué, pero... No, 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 lo que decían era... Oh, mira, qué bonitos. Básicamente esa sección la han quitado porque dicen que son premios donde se premia el directo, el stream, y que los podcasts mayoritariamente están grabados, o sea, se emiten en diferido. ¿Vale? O sea, ese es el argumento que han dado. Claro, la consecuencia de eso es que no hay espacio para el Wild Project. Vaya, que el Jordi le dijo al Dick Grefg que la Andorra no iba. Como todos los latinoamericanos que han dicho que Andorra va a ir tu madre. Dicen que no hay hoteles buenos. Pues banda que no hay hoteles buenos en Andorra. Es verdad, ¿quién ha dicho eso? El Mariana, ¿no? Creo que ha sido lo que ha dicho... Un retrasado. No digas eso, ¿no? ¿Qué dice? Yo aquí vigilando... Es verdad, un tío que va a comprar el pan y a lo mejor lo cuchillan, dice que en Andorra no hay hoteles guapos. Cuando hay algunos hoteles que son increíbles, de cinco estrellas, pero hay que tocarse los huevos a veces con la gente... O sea, a mí lo que me molesta es la gente que habla sin saber. Y va soltando tonterías. Ah, guarnizo. Vale, fue el guarnizo. Vale, vale, vale. No, no, realmente, o sea, los motivos que dan... Que al final es súper justificado. No quiero ir a Andorra, perfecto, ya está. Pero decir que no hay hoteles. Decir que en febrero no hay cosas a hacer en Andorra. Quiero decir, en agosto te lo compro. Pero en febrero, que te hinchas a esquiar ahí tres semanas y no terminas. O sea, por el amor de Dios, tío. Dícete que no hay nada que hacer en Andorra. Otra cosa es que tú sales de la habitación y te falta el aire del ataque de ansiedad que te da por ver la calle. Eso podría ser. Y menos que el camino hasta el aeropuerto es de alto riesgo, me lo creo. Pero de ahí a decir que en Andorra no hay nada que hacer en febrero... Joder, o sea... No, no, ahí se columpió un poco. Nos fumamos todos, correcto. No, yo lo que dije es Alba, y lo voy a matizar un poco, ¿vale? No voy a decirlo todo. Yo lo que dije es que es una categoría que se ha quitado porque el Talk Show es premio directo para Wild Project. O sea, no hay emoción, ¿vale? Es el mejor podcast que hay. Estamos los dos, o sea, no hay mucho debate. Luego hay que buscar nominados entre 17.000 podcasts que hay de temática jajajiji, que tontos son los hombres. Eso yo creo que es el punto. Lo extendí un poco, lo desarrollé un poco más, pero me voy a quedar ahí. Y luego porque estamos nosotros. Y ahí ya se respira el miedo. Yo sigo R que R en que pienso que... Bueno, ¿a quién vas a nominar el Talk Show? ¿A Sassel? ¿A quién pones ahí? Chiclana ya están pasados. Kai Sidd... Nada. Es que íbamos nosotros. Además, como lo hacemos en directo, somos los únicos que lo hacemos en directo, pues entonces la cosa se ponía... Hay un boicot muy bestia, ¿no? Así en general. ¿A quién? A nosotros. ¿Por qué te has silenciado ahora? No, yo no me silencié. Ah, vale. A nosotros, dices. Sí, ¿no me escuchas? Sí, sí, ahora sí. Ah, digo, hay un boicot. El Rubios no nos invita. Exacto. Tampoco. El Digref se quita el programa donde tenemos que ganar. Exacto. No sé, me parece feo, la verdad. No, no, se va viendo. Y Johan invita a Jordi cuando nosotros tenemos programa. Bueno. Ojo, David98765433. Dos meses ya. Esto es amistad. Esto es amistad porque este es amigo. No será el teléfono, ¿no? Mira si es amigo. ¿Te imaginas? Mira si es amigo. Es la típica contraseña que te ponías cuando tenías 16 años. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Y tres. O sea, un tres final para dar por culo, para despistar, ¿sabes? Para despistar. Tiene mi Steam Deck este. ¿Ah, sí? ¿A este se lo vendiste? Sí, tiene mi Steam Deck y el cabrón, y el cabrón. La primera semana, ¿sabes? Uy, se me ha crasheado. Uy, he tenido que reiniciar. O sea, una ansiedad yo de a ver si no le va a funcionar, ¿sabes? Que a mí me ha ido bien todo el verano. J Perfón, tercer mes con nosotros. Muchas gracias, tío. Disfruta de tu caballera. ¡Gos! El tío es del atleti, ya sabes. Esa gente, cuando pasas por el Manzanares, no sabe si cabas en el agua. Por eso que tampoco te... ¡Hala, hala, hala! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Has atontado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hostia puta. Eso, perdónate, es una broma interna. Una broma interna, ¿eh? Es una broma interna que tenemos entre los amigos. Porque yo tengo un grupo de amigos que son todos del Madrid y del Atleti, y hacemos esa broma a veces. ¿Quién nos queda hoy para faltar? O sea, ¿llevamos 10 minutos? ¿Quién nos queda? Se abre esto y ya está afurado, ¿sabes? Me va a llamar Griezmann y va a decir que qué. En fin, que estaba viendo yo vuestros gatitos por aquí, que hacía tiempo... Hostia, mira, 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 mira qué perro más bonito, tío. Mira qué perro más bonito, joder. Mira qué gatito. Ay, 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 ay. Y aunque hacía tiempo que... Hostia, tío, qué suerte tienes con la silla... Con la silla que no te la destrozan, no como yo, tío. Que mira cómo me la dejan. Esta es como la que tiene el Jordi, que nos dijo que nos la daría, no nos la ha dado. Hostia, ¿se llama Dante? Vasco 30, gracias por suscribirte con tu Prime dos meses. Ya eres super saiyan. A ver, os voy a decir una cosa. ¿Puro? ¿Se llama Dante? Y me sabe súper mal, ¿eh? ¿Qué? Pero, o sea, a lo mejor hay 17 millones de gatos en España que se llaman Dante. No, los cojones, no es un nombre habitual. Pues mira, el gato de Laura Luna, por ejemplo, también se llama Dante. ¿Sí? Sí. ¿Pero por el escritor o por el...? No. ¿Qué escritor? Por el protagonista de Devil May Cry. No, coño, yo lo hago por el escritor, que queda más culto. Si no has leído un puto libro en tu vida. Claro que no. Ya le diría eso, ¿no? Que si no se queda del infierno. Anda, tira, me lo voy a leerme yo eso. Yo lo único que tenía de Dante eran unos zapatos de punta larga para ir a la discoteca. Una cosa muy bestia. ¿Cómo? ¿Tú has tenido cosas de esas, de fucker máximo? Una cosa muy bestia, sí. No quería ser... ¡Ay, por cierto! ¿Qué ha pasado? Yo nada. ¿Te has escuchado algo, verdad? Sí, pero está en tu casa, que estás solo tú mismo. Pero, ¿has sido un gato gritando? Es que con los cascos no lo escucho. Y también había aquí... Esto es lo de... El mío se llama por Leonardo Dantes, dice... Joder, cómo están locandos esta noche. Había el tema de figuras que colgó el otro día aquí un escaparate que no vimos. Hostia, tío, tener figuras de Harry Potter, de verdad, eh, el otro. ¿A ti te gusta Harry Potter? Sí, porque el padre de Jordi se vistió de Harry Potter. Es verdad, el padre de Jordi se viste de Harry Potter. Yo solo, mira, yo Harry Potter, que podría analizar las siete películas y decirte cuál es la mejor. Gracias, tío, por renovar. Y cuál es la mejor y cuál es la peor. Pero yo solo fui a ver La Piedra Filosofal y a media peli nos fuimos porque a la novia que tenía en esa época tenía que volver a casa. Y no se fijó bien en la hora. Y eran las ocho o así. Ah, pues mira, yo con Harry Potter tengo un ligue arruinado porque así como soy de gilipollas yo, me invitó a ir a ver Harry Potter, creo que era la segunda. De ahí viene mi odio a Harry Potter. Una serpiente, creo que era. Había una serpiente gigante. Bueno, Real Gonza, son ocho pelis porque una está dividida en dos partes, pero en realidad son siete. Y me salí de la sala con esa peli porque dije, no aguanto más. O sea, esto es insufrible. Era más subnormal todavía de Jovenzuelo. Bueno, no sé. Qué guay está, tío. Lo otro. Ah, está mola. Dice ese choque en el directo de cine con Sal, analizando las pelis de HP. Yo leo HP y pienso, debe ser la marca. La impresora, ¿no? La impresora. Qué chula esta de Jack, tío. Mola un montón. Y... hostia, van llegando figuras, se van viendo cada vez más de... ¡Ah! Que tenemos que hablar de cosas. Hostia, coño. Esta que estás viendo, Aitor me la pasó y me dijo, tío, tienes que comprarte esta. Y digo, tío, lo que me echan de casa. Salva. Un momento. El O'Zaru, este es gigante. Mira al lado del Song 1. Es una puta bestia. Es guapísimo. SeanpepGamer, que he puesto aquí una cosa y no hemos comentado nada con la tontería. Tenemos, o sea... Nada, Cavendi. Si estás muy liado, nada, tío. Entras una vez al mes, das el sub y te vas. Ya está. No te preocupes, ¿vale? Salva en esto. Tío, digas eso. No digas eso. Salva en esto, hay que decir. O sea, en otras cosas también, pero en esto es el puto amo. Ahora mismo tenemos aglomeración, pero puta aglomeración de cosas por regalar. Pero aglomeración, que ha sido como... Tío, si lo damos todo, pues no hacemos nada y nos ponemos a repartir cosas como Papá Noel. Que, por cierto, podríamos hacer uno el 25 o el 26 y hacer de Papá Noel y regalar muchas cosas. Eso estaría bonito. O el 20... Es imposible. ¿No? Imposible. No, en casa imposible. Vale. El tema... El 27 si quieres, sí, ¿eh? El 27. Ya de Papá Noel es borracho, nos disfrazamos. No, pero 27, 28 y 29 podríamos hacer. Sí, podríamos repartir unas cuantas cosas. El tema es que Salva, de alguna forma, ha conseguido otra vez... Voy a decir lo gordo. O sea, el de la cantidad. ¿Vale? Salva ha conseguido otra vez 50 códigos... Que era de un mes. De un mes de Game Pass, sí. De un mes de Game Pass a Ultimate para PC. ¿Vale? Lo que no vamos a hacer es otra vez hacer un stream como aquel que hicimos de regalar 50 en un stream. Porque, o sea, es que nos tiramos todo el día... Mira, a Toberaldi de 50. Yo no entiendo. Si tenemos un moderador para repartirlo es que no entiendo. Me dice antes, ¿dónde ves el problema? Que lo haga Toberaldi. Y digo, por el amor de Dios, Salva. O sea, pero como dices eso, cabrón. 50, un tío se va a poner a repartir. Como las sombras. Entonces, lo que hemos pensado es que ese en concreto... No lo ha pillado. No, sí, sí. 50 semanas de Grey. Sí, sí. Ah, vale. Sí, sí. Ese en concreto lo podríamos repartir unos cuantos días. Hacemos 10 hoy, ¿no? Y 20 el fin de semana y 10 otro día. Porque es que si no se nos va el stream aquí entero repartiendo eso. Sí, pero es que el fin de semana no sé si vamos a poder conectar, ¿eh? Ya, claro. Este fin de semana tiene mala hostia. Pero bueno, ya... ¿Lo quieres hacer hoy? ¿En serio? No, hoy no. Hoy no. Me voy a morir si hacemos hoy. O mañana con mote. Yo creo que hoy podríamos hacer 10 y mañana 10 más, por ejemplo. Vale. Y los otros, pues los... Aparte de eso, tendremos más cosas para sortear, ¿eh? ¿Quieres que lo digamos? Claro. Y ahí está el tema. Papá Noel, lo que decía, que me ha venido a la cabeza. Cuando hemos visto esto, tenemos nuevo... ¿Las tienes aquí? No, las figuras no las tengo. Iba a enseñar la otra cosa. Tenemos tres libros de estos para sortear. Ah, que son los que fuiste. Espera, que te doy la vuelta que se vea al revés. Espérate, que te voy a dar la vuelta. Espera, espera. Vale, vale. Te doy la vuelta. No, no. Tú no. Es normal. Tú, aquí ya está. Hace la vuelta. Date otra vez la vuelta. Aquí. Vale. ¿Tenemos tres de estos? Tres de estos. Los secretos de Hyrule. Más allá de The Legend of Zelda, que es de Adrián Suárez, ilustrado por Francisco Río Lobos. Y lo más importante, el prólogo es mío. Que esto es de... ¡Qué nivel! Gracias por renovar con nosotros por tercer mes. Muchas gracias, tío. Entonces, Salva, ¿qué te parece? Y además tienes figuras. Y cuando digo que me he acordado de las figuras y los sorteos, es porque he visto esto. He visto un Gohan Beast y me he acordado que hay unas figuras. Con lo cual, relacionamos y resulta que Salva ha conseguido tres figuras súper top para sortear. Tío, ¿qué te parece si yo qué sé lo que dices? El 27 o 28 o 29 nos disfrazamos de Papá Noel es pasados de fiesta. ¿Sabes? Ya en plan de resaca. ¿Y hacemos una noche más dedicada a sorteos? ¿O qué? ¿Y lo damos todo de golpe? ¿O cómo lo ves? No. Yo repartiría, ¿eh? Pensa que luego la primera semana de enero hace frío, ¿eh? Sí, coño, pero Papá Noel se reparte. O sea, Papá Noel no viene en marzo porque el señorito tiene frío. ¿Sabes? Bueno, lo que... Hola, Broly. ¿Qué tal? Yo lo único que digo... ¿Qué quieres dar hoy? No, hoy hacemos diez códigos. Lo único que digo es que la primera semana de enero no te quiero escuchar si no tenemos nada. Ojo, sí, pero sí. Además con el correo que nos han mandado hoy. Bueno, en fin. Espérate que de aquí poco no estemos... No, yo creo que, mira, hoy podemos hacer diez códigos. Mañana diez códigos, ¿vale? Vale. Fin de... Fin de... O el 27 podríamos sortear las figuras. ¿Y los libros? Lo dejamos para la primera de enero. Joder, macho. Es que la primera de enero es la semana siguiente, ¿eh? No, ya, claro. Es decir, tampoco pasan tres meses entre semana y semana. No, no. O lo podemos dejar para el sábado 30. A ver. Hoy... Sábado 30. Tenemos diez códigos de Xbox. No, coño. Lo estoy escribiendo aquí arriba, ¿no lo ves? Hoy sorteamos... Y ya está, solo esto. ¿Quieres poner? Sí, hoy sí. Vale, hoy sí. Hoy sorteamos... Miguel Arroyo, gracias por tu suscripción. Dos meses ya. Espera, que lo voy a poner bien. Esto es... Joder, macho. Pues no hay cosas aquí para poner. De Game Pass... Era para PC, ¿verdad? Para PC... Game Pass Ultimate... Para PC. Vale. Al final del Steam sorteamos esto, pero que estas semanas seremos los putos papá noeles trayendo cosas aquí. Que lo haga eso los que estaban nominados para los Slam. Que hagan una categoría de quién da más cosas. Eso. Y yo esto te lo... Mira, mira aquí cómo está la resina esta que decíamos, tío. Mira qué guapa. Qué guapa, eh. Y todo esto venía porque había subido Edu Freak. Me subió una captura, tío. Que dijo... ¿Quieres alguna o algo así? Espérate, ¿dónde estaba? Esto estaba aquí arriba. ¿Dónde estaba...? Hostia, esa de Leon de Resident Evil 2 Remake. ¿Esta la tienes tú? No, yo tengo la del 4. Esa la tiene Jordi ahí, que la tiene ahí mal cuidada y mal todo. Pero no ha entendido que la quiero, ¿sabes? Mira, eso lo he dicho cantando y silbando. ¿Y no la enseña en el directo? No, ni sale en el directo. Ni sale. Está ahí detrás de donde nos sentamos nosotros y está detrás. Joder, macho. Pues es chula, ¿eh? Es guapísima. Es súper guapa. ¿Esa es la edición coleccionista o qué era esto? La coleccionista esa la perdí. Perdí la de Resident Evil 3. Y la del 4 también la perdí. Pero un buen samaritano que nos seguía en la taberna me dijo, yo te guardo una en el game donde trabajo. Fui ahí y no me asesino. Realmente me guardo una. La del 3 entiendo, obviamente, que era Jill. Creo que sí. Era Jill. Sí, pero creo que salió un poco pocho a la Jill. ¿Sí? Sí. Está mola un montón, tío. Sí, sí, sí. Todo esto lo decía porque aquí subieron una foto el otro día que no la hemos visto. Que, por cierto, te pasé el otro día una figura del Zelda subida en Epona. ¿Te acuerdas? Qué puto escándalo. Esa la intenté colar en casa. Ah, mira, mira qué tienen aquí. Mira qué tienen aquí, Edu Freak. ¡Hola! Mira qué tiene aquí. Hostia, pero si es la mía. Mira, mira, mira qué tiene aquí. Vaya. Tú también tienes este, el pequeñito. Que va al lado. Claro. Ah, va al lado. Va todo junto. ¿Qué ha pasado? Claro, pero él no tiene al padre. Que yo sí, ahora tengo al padre. ¿Se ha caído Discord o qué? Joder, macho. ¿Vos a hacer el parrio otra vez ahora? Madre, que te parido. Mira al padre. ¿Veis? ¿Veis? De fondo yo tengo al padre ahora. ¿Y por qué no está integrada en la resina esto? Gracias a figuras JMA. Ahí lo tenéis, ¿eh? ¿Por qué no está integrado esto? ¿Lo ves de fondo o no? Sí, sí, que se la ve todo el mundo. ¡Ah, aquí, 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 aquí! Ojo a esta vitrina. Mira esta vitrina. Vite, al ver, ¿quieres alguna? Y me enseña esto el cabrón. ¿Pero que son resinas lo de abajo? Mira, 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 digo, ¿qué haces? No, esto es una tienda, si te fijas. Ah, vale. Esto es una tienda, esto no es su casa. Pero, o sea, es ver esta vitrina, a mí me da un infarto. ¿Sabes? A mí esa de Goku, encima de la nube Kinton, me encanta. Te han metido un Songwana y medio que creo que no sale en la original. ¿Cuál, esta de aquí? La que está justo en el medio arriba, sí. Esta, sí. Súper chula. Esta es guapa, esta es guapa. Pero todo lo que hay aquí abajo, tío, o sea, no tiene ni un sentido, tío. Esto es guapísimo. Bueno, pues eso, todo esto viene, lo voy a poner a la gente que está entrando nueva. Esto es del Discord, que como sabéis tenemos un Discord que ahora hacía días que no entrábamos, donde tenemos canales de temática del programa y aquí cualquier subcanal para cualquier mierda que queráis compartir, videojuegos, series, música, animales súper importante, resina súper importante, fútbol súper importante. Uy, mira, hay debates de Xavi todo, tío. Mira, mira, por eso yo creo que el problema es Xavi, cómo se ve a Camarena intentando ganarte aquí, ¿eh? Mira. Madre mía, pues aquí tenemos, aquí tenemos. Hostia, pues no recordaba que había esto, es que el Discord no tengo la costumbre, no es una aplicación que entre, tío, y a veces entro y digo, guap, hay muchas cosas. Turritas de Xavi, ¿eh, tío? Aquí hay muchos amigos virtuales que podría hacer, ¿sabes? Mira, mira, voy a tratar de ser Giroberto Lewandowski, Joao Félix y compañía, casi hard-trick siendo lateral derecho o piloto defensivo como mucho. Mira, Camarena es de los tuyos, ¿eh? Camarena es, Camarena es de los tóxicos, ¿qué dice, qué dice Mr. Seitan? Bueno, entonces... Yo había hecho un tuit que decía, victoria y vargoña. Ah, pues buena síntesis, buena síntesis, la verdad. Paul Pinales, mira lo que voy a decir, gracias por seguirnos, que también es muy bonito que la gente nos siga, no olvidéis darle al corazoncito. Sí, darle al corazoncito es gratis, ¿vale? El problema que tenemos es que normalmente tenemos más subs que dios. Sí, sí, seguimos con esa, pero bueno, no está mal. Es bonito, es bonito, o sea, la gente como que te quiere más que verte, ¿sabes? O sea, somos como aquellos amigos a los que de vez en cuando, una vez al mes, les dices, pero tú sabes que yo te quiero mucho, ¿no? Y le dices, hostia, gracias, quedamos, y dice, tengo la semana liada. O sea, te quiero mucho, pero lejos. A mí veo una relación de ese tipo, y tampoco me parece mal. O sea, gente que llega a tal sub y dice, bueno, me voy a ver al otro, que a vosotros tampoco me gustáis tanto, está bien. Vamos allá. Temas de esta noche. Ah, que hay temas hoy. Claro, que hay temitas, claro que hay temas. Porque en el Reddit habéis puesto cosas bastante interesantes. ¿Has visto? ¿Tú conocís este juego? Lost Ruins está gratis en GOG. Ah, por cierto, y más cosas, joder. ¿Sabes qué hay gratis en Epic Games? ¿Qué? El DNF Duel. Ah, sí, eh. Lo están regalando hoy. O sea, hoy en Epic Games. Ah, pues es un juego muy bonito, ¿eh? Desde lucha 2D, está muy chulo. Hoy en Epic Games están regalando esto, el DNF Duel. El Virras Games. Gracias, tío. Dos meses con nosotros. Muchas gracias, tío, por renovar. Esto lo están regalando en Epic Games y es un juego de lucha que está muy apañado. Creo que esto lo analice yo. Sí, te gustó mucho. Y en la deck se funciona muy guay. Ah, mira, lo titulé la sorpresa del año. Sí, está muy guay este juego. Es multijugador, sí, Dark Tool. Es multi, o sea, es un juego de lucha, ¿vale? Del estilo que es un estilo... Ah, sí, coño, sí, es Dark System Works. O sea, no es que sea del estilo, es que es un juego de Dark System Works. De la saga Dungeon Fighter, que sacaron esto. Ahora estaban haciendo aquí un RPG o algo así, ¿no? Estos tenían un juego de móviles, creo. Sí, bueno, el Dungeon Fighter, pero el otro día en los Game Awards creo que vimos como un juego... Ah, pero era como un hack and slash, yo creo, ¿eh? O un hack and slash y algo era. Sí, sí, sí. Y este es un juego de lucha 2D al estilo Street Fighter, Fighter Z, etcétera. Pero me acuerdo que yo lo que me lo dejaste probar y era muy sencillo el tema de inputs. O sea, era un juego súper accesible. Era muy accesible. Rollo Street Fighter 6. La profundidad de los combos o de los inputs era rollo Street Fighter 6. Con el modo fácil. Espera, que te voy a dar la vuelta otra vez. Entonces, eh... Yo vuelvo pasado mañana a tirarles el Prime para que las gatas a ver coma bien. Joder, che. Qué bonito, qué música. Muchas gracias. Dalo cuando puedas. Dalo cuando puedas que este comerá bien, sí o sí. Vais a comentar lo de las filtraciones de Insomniac. Te juro que estoy perdido en ese tema porque ayer me pilló en el Wild Project. Me vas a contar ahora qué ha pasado. Salva con eso. En principio no, Danacel. Porque, bueno, básicamente hay un grupo de hackers que robaron millones de información de Insomniac. Información sensible que va desde datos de ventas hasta proyectos, lanzamientos futuros, etc. Y pidieron un rescate, o sea, pidieron pasta, los extorsionaron, no pagaron y lo han publicado todo. Y yo creo que, aunque es verdad que hay cosas que son súper interesantes, creo que hablar de datos robados y de gente que ha extorsionado le hacemos un flaco favor a todo el mundo, la verdad. Por eso pensamos que es mejor no hacerlo. Pese a no estar en prensa ya, o sea, crees que no, te lo digo en serio y desconozco el tema. Yo no lo haría porque al final es una extorsión. Es como si estuviésemos nosotros monetizando con una cosa que ha sido robada. Ya sé que es una tontería lo que estoy diciendo, que la gente no está aquí para que hablemos de eso. Pero también han robado datos de empleados, direcciones, tal. O sea, el tema es muy feo, ¿sabes? Hostia, que le he dado a girar a la capa equivocada. Iba a girar a salvo y he girado el texto de arriba. Nadie se ha dado cuenta. Vale, pues yo no tenía ni puta idea, me enteré y hoy lo he visto. Digo, salve, hablamos de esto, que es más delicado que otras filtraciones. Bueno, pues ya está. Pero bueno, sí que hay cosas que se han publicado en Bandal, cositas, en plan cifras de ventas. No he visto algo que lo mismo es como, bueno, eso tampoco estamos matando a nadie. Sí, pero yo creo que ya se más o menos se sabían. La única putada que sí que voy a comentar es que Ghost of Tsushima vendió nada, muy poquito, vendió menos que Bloodborne y ha tenido un remaster y Bloodborne lo tienen ahí muerto. Lo de Bloodborne, de verdad, tío. Este parece hecho a propósito. Sí, sí, o sea, lo de Bloodborne ya llega a un punto de decir, o sea, sabemos que queréis esto, sabemos que la comunidad quiere esto y por nuestros cojones no lo va a ver. O cuando lo haya es que va a ser algo muy gordo, en plan un remake directamente. Porque no se entiende la dejadez por sencillamente poner al día un juego querido. Es decir, es que incluso un parche a 60 frames por segundo para Play 5 ya basta. Te lo está pidiendo mucha gente. ¿Qué te cuesta, por el amor de hoy, es sencillamente quedar bien? O sea, yo estoy seguro que la misma presión que hay con este juego la hay con cualquier otro y se hace. En plan, ok, yo qué sé, tú lo sabes en los juegos de lucha que lo juegan cuatro personas. Cuando se ponen muy pesados, en plan, oye, poner el… ¿cómo se llama el sistema este online? ¿Qué se me ha ido? El Ragdoll, ¿no? ¿Cómo se llama el…? No, Ragdoll no, joder. Cuando el… Coño, el sistema este que siempre decimos del nuevo sistema online que usan los juegos de lucha. Ah, el Rollback. El Rollback, eso, el Rollback, hostia. Backroll. El Rollback, coño, en FighterZ se lo han puesto y no lo juega ni Cristo ya. Entonces, ¿qué les costaría? Bueno, esto. Esto lo decía, recordad, DNF Duel lo tenéis gratis en la Epic Store hasta mañana a las 5 de la tarde. ¿Y mañana ponen otro? Mañana ponen otro. Llevan toda la semana dando juegos. Pero este me ha parecido gordo. Son 50 euros. O sea, no… Tío, yo tengo la biblioteca de Epic Games. Tengo como 50 juegos y no he comprado ninguno nunca, tío. Pero, mira, voy a entrar a canjearlo y ya lo tengo en Steam, pero… Sí, sí, pero yo tengo la biblioteca llena de juegos en Epic Games y no he comprado nunca ninguno, tío. O sea, yo no sé en qué beneficio lo estoy dando yo a Epic Games. Bueno, el beneficio se lo has dado gastándote 25 pavos en las tortugas ninja. Es verdad, es verdad. Es verdad. Ese es el… De ahí ha venido la pasta. Todo esto lo decía porque Crycheck ha avisado de que Lost Ruins, que son Metroidvania de waifus, está gratis en GOG. ¿Vale? Otro regalito que hay en una tienda, estas navidades, que es este que lo he estado viendo. No sé si tú has jugado a esto, Salva, tú que eres muy de Metroidvanias. Yo los… A mí los Metroidvanias no me gustan demasiado, ¿eh? ¿Cómo que todos están demasiado? No soy muy fan. ¿No? No. Este lo están regalando, que es un… Ah, pues a mí es un genuino que me flipa. De hecho, me gusta… Me gustan muchísimo. Esto lo están regalando, se ve aquí no. Aquí está en oferta. En GOG lo están regalando gratis. ¿Vale? O sea, que Lost Ruins también lo traeis para estas navidades. Aprovechar lo que nos han comentado aquí. Dicen que han bajado Alan Wake. ¿Han bajado Alan Wake? Sí. A ver. Ahora, ¿a cuánto está? Si ya estaba barapito, no. No eran 40 pavos. Lo que costaba. ¿A cuánto está? Fecha. El 2 del 1 del 1857. Ya está. Ah, 10 euros. 10 euritos. 39. O sea, sigue al 40. Está muy bien. Valía 50, ¿no? He leído que el juego ha vendido muy mal, ¿eh? Sí. ¿Qué dices? No ha salido… No sale en ningún sitio en las listas NPD, que son las listas oficiales de Estados Unidos. Una rebaja ya así, pum. La verdad es que lo que he leído… Sabe mal, tío. Sabe mal. Sí, no lo estoy diciendo en plan que se jodan, al contrario. Yo para mí es top del año de largo, ¿eh? Pero he leído eso, la verdad. Sí, sí, sí. A mí me sale mal. Y ojalá… Bueno, no vamos a hacer spoilers del final, pero quiero decir, ojalá venda lo suficiente como para que el universo Alan Wake no termine aquí. ¿Sabes? O sea, hay recorrido aquí. O sea, hay cosas que contar. Pero también te digo que es un juego… Uno, es un juego que ha salido sin formato físico. Que quieras que no, eso afecta a las ventas, yo creo. Porque al final todavía se vende como mínimo la mitad de juegos en formato físico. Dos, en Steam no está. Solo está en Epic Games. Esa me cuadra más. Mira, mira, mira. Es que lo tengo. El jugador de PC, en líneas generales, no compra en Epic Games. O sea, Epic Games la tienes por los regalos que te dan, algún juego, claro, los exclusivos. Pero hay mucha gente, me acuerdo, con Borderlands 3. Borderlands 3 salió en Epic Games y hubo mucho usuario de PC, fan de Borderlands, que hasta que no salió en Steam no lo compraba. O sea, a mí la historia de Epic Games no me gusta. O sea, me mola tenerlo todo en el mismo sitio, en este caso Steam. Armenfeno, gracias, tío, por renovar con nosotros. Pero mira, en octubre, en Estados Unidos, no aparece en el top 20, que aparece, por ejemplo, Forza, que es un juego que está en el Game Pass. Y está Spiderman, Mario, Mirage, los tres primeros. Y en noviembre tampoco, Modern Warfare 3, que de esto podríamos hablar. Peor Modern Warfare en años y top de ventas, petándose a Spiderman, a Howard Legacy, a Mario Wonder, etc. Es raro, ¿eh? No sé si es que faltan datos o qué. Si es que los datos de Epic Games no salen y entonces ahí se nota mucho, que puede ser también, ¿eh? Puede ser que no recopilen datos de Epic Games y, por lo tanto, eso afecta. Pero me sale mal porque es un juego que tiene mucha calidad. Yo pienso igual que, tío, Chouji, o sea, al final ya no es un tema únicamente de tenerlo todo en un sitio, ¿no? Es que a mí la store, la gestión de los juegos, o sea, el instalar las actualizaciones, yo qué sé, debo estar súper acostumbrado a la forma de hacer de Steam, que tampoco es que sea perfecta, pero es que a mí se me hace súper engorroso. No me gusta, o sea, no me siento cómodo. Yo estoy en, o sea, cuando entro en la aplicación de la Epic Games Store, me estoy peleando constantemente. ¿Dónde voy? ¿Cómo instalo? ¿Dónde están los juegos que tengo? ¿Por qué está ahora en la tercera página en vez de en la primera? ¿Cómo ordenas esto? Yo qué sé, tío. Hay una serie de cosas que no me manejo bien con esa store y a mí me gusta más tenerlo todo en Steam, aparte, bueno, por lo que ya sabemos, que si todo el tema de facilidad para los mods, la workshop, el sinfín de movidas que hay allí. Pero a mí no me gusta, a mí no me gusta la Epic Games. Bueno, esto, que lo que nos decía Kraycheck, VR, correcto, el tema de la VR también. Kraycheck, este juego pillado en GOG, o GOSH, o cómo se llama. GOSH. Aquí había uno que te habían dejado para ti, para salva, a ver si se anima a jugar al Affected de Manor. Que no sé qué cojones es esto, tío. ¿Esto qué es? A ver, voy a silenciar un poco la música. Aquí, vale, a ver. ¿Esto qué, es VR? Sí, tiene pinta de ser VR. Sí, el movimiento así tan accidentado. Tiene buenos gráficos. Nada, va a jugar tu madre a esto, tío, o tu padre. Uy, es que se abre la puerta, nen. Ah, estás flipando que hoy he jugado a esto. Oye, mira si está en las... No vas a jugar a esto. Hombre, si estás tú... ¿Te has visto el viaje que acaba de pegar? ¿Qué dices jugar a esto? ¿Estás tonto? ¿Qué dices? ¿Qué te estás diciendo? No, pero si tú estás al otro lado del chat... ¿Tú te ves jugando a esto? ¿Te asustaste con tu hija? A 20 minutos lo veo. A 20 minutos, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú? A ver, a ver. Es que va a salir no sé qué ahora. ¿Hay linterna o no hay linterna? Sí, sí hay linterna. Mira, sí que hay linterna. ¿Esto está en... No sé quién lo ha dejado. ¿Esto está en desarrollo o ha salido ya? ¿Esto existe... ¿Se puede jugar ya? Gua, flipa. Si no se ve nada. ¡Joder! ¡Me ha asustado! Ya está. Ahí ya me acabas. Hasta ahí... Hasta ahí dura mi stream jugando a esto. Estás flipando. ¿Qué voy a jugar yo a esto? ¿Qué dices? ¿Qué dices, hombre? Anda. Anda, tira. ¿Cómo se llama? Que miro si esta... ¡Que no! Es que las tengo aquí. Déjame que miro si esta... Affected the Manor. ¿Tú lo tienes, Tomeral? ¿Tú lo tienes? Ah, pues entonces sí que ha salido esto ya. A ver, vamos a buscar. Esto se llama Affected the Manor. Nos lo ha recomendado Iván Serrelló en el Reddit. Que por cierto voy a poner el Reddit aquí. ¿Cómo se llama? Eh, Affected the Manor. Voy a buscar dónde está esto. Affected the Manor. Ah, está en Steam. Ah, en Steam. Es de Steam. Entiendo que es este, ¿no? Sí. Ah, esto es de 2017. Ah, es viejo entonces. Es viejo esto. Bueno, le podemos enchufar un cable. Se le puede enchufar un... No, no está el Steam Link ese. Ah, claro, por Wi-Fi. ¿Qué coño es verdad? Si tú tienes la Wi-Fi montada y todo. Podríamos probarlo. Yo sigo pensando... Esto lo podríamos probar. Pero yo sigo pensando que el contenido guapo, Salva, es que nos pongamos tú y yo jugando a Fasmofobia en VR. Ah, Fasmofobia en VR. Ah, mira, dice... Salva, dice que... Tú sí que está la mansión para... Esa, 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 esa. Sí, 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 sí. Está para descargar y a que no sabes qué. Lo estás descargando. Lo puedo descargar. Real Gonzas. Gracias, tío. Por ese... Qué bueno, eh. Por renovar otra vez más con nosotros. Muchas gracias, tío. Ya se está bajando. La casa embrujada más popular de la realidad virtual. ¿Lo quieres poner? Y ya está disponible en Quest. ¿Lo quieres poner un rato o qué? Ahora dices. Yo qué sé, comparte la pantalla y lo pongo. Yo creo que podemos si quieres, eh. ¿Queréis que lo pongamos? Espérate, vamos. Tú me descargando. Yo me voy descargando. Tú me descargando. ¿Estás viendo otra vez, no ahora? Claro, estás viendo otra vez. Sí, sí, estoy viendo. Puedes seguir. Se viene el momento de... Mierda, tengo poca batería de algo. Hostia, que la gente dice que sí, que le demos. Que juguemos a esto. Vale, lo intentamos montar. Lo intentamos montar improvisadamente. ¿Qué haces? Está actualizando los controladores y hay poca batería. Las cargo un rato, ¿vale? Vea por pilas. Que, por cierto, sí, déjalo cargando y antes de terminar le damos. Escucha, Salva. He visto una cosa y esto no... O sea, este no son colaboradores, ¿vale? Así como las figuras JMA ya os dijimos que sí, que hemos colaborado con el chico este. Esto han dejado aquí Sir Valdomer. Una movida, tío. Que yo cuando lo he visto... Mira. Echadle un ojo a estas figuras de silicona vais a flipar. Y vais a flipar. Los que lo conozcáis ya sabréis. Estoy viendo la sesión de Twitch donde se habla de colaboración con figuras JMA y me he acordado de esta web que vi el otro día. Y a la que creo que deberéis echarle un ojo ya que llevan las figuras un paso más allá de lo que hayáis podido ver hasta ahora. Son como minipersonitas. Ojo al ver a la Harley Quinn que hay. Ya la he visto, tío. O sea... Mira. Voy a abrir la tienda y voy a abrir este vídeo que es un teaser de cómo se fabrican. ¿Vale? Ojo al infartito. Ojo a esto. Esto es... Pero esto es silicona, dices. No, resina. Yo tampoco lo entiendo porque me dijisteis que la resina era... se rompía, ¿no? Bueno, pero cuando está dura. Ah, vale. O sea, la resina se moldea y luego se seca. Que si no sabía hacer la máscara del Jack de antes. ¿Qué coño voy a saber yo esto, tío? Ah, es silicona. Ildrum. Es silicona. ¿Vale? Bueno, la silicona también se queda dura. Lo hemos visto muchas veces. O explota, ¿no? O explota. Eso es piel de verdad, dice Rock. Esto es... Y flip ahora se va a ver como ponen los ojos al minuto... Ahora lo vas a ver. Da incluso cosita, eh. Da cosa. Es como... Es exageradamente demasiado realista. O sea, parecen mini personitas. Mira aquí, mira el tema de los ojos. Mira los ojos como clean. Yo que me mareo con el tema de los ojos. ¡Hala, hala, hala! Sí, 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 sí. Yo que me mareo con todo lo que tenga que ver con gore y ojos. ¿Qué precio tiene? Yo he visto antes una de Wonder Woman por 3.500 pavos. Sí, sí, sí. Ahora vemos la story. Mira, el pelo plantado uno por uno. Sí, tiene mejor pelo que algunos videojuegos. Y alguno de nosotros. Tiene mejor pelo que algunos de nosotros. O sea, esto es como las hacen, ¿vale? Está en el link de rey quien quiera verlo. Y esta es la tienda que nos ha pasado... Mira, lo que decías tú. Mira esta Wonder Woman. 3.200 dólares. Pero es que es... O sea, a mí me dicen que esto es una foto de la actriz y me lo creo. Es bestia, ¿eh? Es un tercio, ¿eh? O sea, que son 60 centímetros esto, tranquilamente. Es 1, 3. Hay una fundadora que dice que se la regales. A coño, claro, mi hermana. Que es fan de Wonder Woman y de Gal Gadot. O sea, flipa. Tiene buen gusto, ¿eh? Tu hermana. ¿Qué? Tiene buen gusto, tu hermana. Mira este. Te dicen que es Head Ledger y te lo crees. Y este es un O6. Bueno, ahora no. La verdad que está muerto, claro. Sí, y que ya no está así. ¿Quieres que sigamos faltando hoy o...? Es que no sé. ¿Quieres que también faltemos a los muertos? O sea, no sé ya hoy. ¿Qué más podemos hacer? Para ganarnos la cancelación. Mira este Batman, tío. Es que eres un cenizo de cuidado. Mira este Batman, tío. Y mola porque en la página he visto que te dan... O sea, puedes o pagarlo a Tocateja, ¿vale? En plan 2.400 del tirón. O te ofrecen un financiamiento propio suyo. En plan, nos pagas 480 nada más de empezar. Y luego durante un añito, o casi un añito, 200 cada mes. Que es ese método de pago que usamos tú y yo muchas veces para pensar que algo es barato. ¿Vosotros hacéis eso? Yo pensaba que estaba solo y vi que Salva lo hace también. O sea, cuando os queréis comprar algo muy gordo, os engañáis a vosotros mismos pagándolo con la de crédito en plan... 150 al mes. En plan, hostia, no lo noto. No lo voy a notar. Me ha salido gratis. Yo lo he hecho. Yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, el iPhone lo compré, ¿vale? 1.500 euros. Y quería hacer eso. Y al final me dio pereza y dije, bueno, ya está pagado, ¿vale? Pasé un mes un poco más chumbo y ya está. Vale. Pero luego sale una cosa de 80 pavos que creo que es demasiado cara para ser 80 pavos. La financia. Pero sé que no hay más. Y esa la financio. A 27 al mes, ¿sabes? Esa sí que la financio. Porque, o sea, el iPhone no me parece... Es dinero, pero me parece caro para lo que es. Porque al final es el nuevo iPhone, ¿vale? Pero una cosita que es más cara de lo que debería o lo que te gustaría, eso sí que a lo mejor lo financio. Dice Socrates, ¿cómo no voy a notar 150 al mes? Es verdad. Es verdad también esa. Pero a mí me pasa, tío. Hay veces que es como, lo que has dicho tú, pegarme un viaje de golpe de 1.000 euros, 1.500, y digo, uf. Y luego pienso, ¿y si me lo reparto en mucho tiempo? Porque ahora Amazon te da la opción. Amazon te deja, en algunos productos, te deja pagarlo en cuatro cotas o tres. Bueno, y ya ni eso. Si tú pagas una cosa con PayPal, el servicio de PayPal te deja pagarlo tres meses sin intereses. ¿Ah, sí? Eso no lo he probado yo. O sea, tú pagas con PayPal una cosa a Tocateja y vas a PayPal y te dice, lo puedes fraccionar tres meses sin intereses. Ah, yo eso no lo sabía, tío. No tenía ni idea. Pero ya iba a decir que... Mira, hostia. Didi. No, iba a decir, Ildrum, ahora que dices esto, justamente he visto una figura de Hot Toys, de Ryuha y Abusa, de Ninja Gaiden, y la he pedido para rey y se me han dicho, esta figura es fea. Y he dicho, pero yo no he preguntado la opinión. Yo la quiero decir, yo no he opinado sobre los pantalones bombachos. Ah, cabrón, esta es la que decías, ¿no? De Harley Quinn. Joder. ¿Dónde vas, tío? A ver, a ver. Está súper bien hecha, ¿eh? Joder. O sea, lo que estamos viendo ahora, bueno, si lo pones bien, en algún momento, esto, esto, mira, esos tres segundos ya son mejores que las últimas diez pelis de DC. No te voy a decir que no. O sea, lo siento, pero no te voy a decir que no. Pero... Dice, dice Cryshake, dos mil pavos y está fuera de stock. ¿Está fuera de stock? ¿Está fuera de stock esta? Ah, sí, 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 vale. No se puede comprar, es un soldado de manual. Hostia puta, tío. O sea, es que ni quería andar en plan, oye, que me la voy a financiar. ¡JuanacoTV! Bienvenido, a RV. Juanaco, bienvenido, tío. A la comunidad Bunkerker. Muchas gracias, tío. O sea, está soldado. Es que ni que quisiera engañarme a mí mismo, pagándola con los nueve plazos estos, ¿vale? No puedes. Pero es exagerada. Mira, mira, mira. Te dicen... Bueno, lo mismo. Mira los dientes. ¿Hola? Joder. Bueno, en fin, pues eso, que nos lo habéis dejado esto en el Reddit y efectivamente son las mejores resinas que he visto en mi vida. Además, veo que están centrados mucho en DC, lo cual los hace automáticamente mejores. No sé si tiene algo más que no sea DC. Tengo que ser decente. ¡Hola! ¡Hostia! Flipa, ¿eh? Indy su padre, no me lo puedo creer. Indy su padre y son clavados, tío. No puede ser. Yo quiero esto. Es fuerte. Está soldado también. ¡No! Mira, tío. Henry Jones y Henry Jones Jr. Le llamaban indiana como al perro. ¡Oh! Joder, a mí... Esto a mí me hacía feliz. Esto a mí me hacía feliz. Es bestia esta, ¿eh? 3.800 y está soldado. Joder. Mira, y está Indy solo, que también da igual ni clico, porque debe estar también Sold Out. Supermans de Christopher. Bueno, los Men of Steel. Arwen. The Ruthless. Gracias por la renovación. A mí me ha llegado una resina de Broly defectuosa. Me quiero morir. ¿Puede pasar eso? Hostia, sí, claro. Es que están hechas a mano. Tienes que mirártelas con mucho mimo. Coño, pero ¿cómo la miras si no...? O sea, me refiero... Si te llega, ¿tienen garantía estas movidas o no? Hostia, no tengo ni idea. Hostia, qué putada. Ruthless, tío. Hombre, supongo que sí que tienen garantía, ¿no? Del gato de Alvera y resina y de Kraychek. De Dante. Tendría que hacer una resina de Dante, que es el gordo. Y saldría más cara. O sea, ganaría más pasta con su resina. La de Broly no, pobrecita. Tengo garantía. Ah, menos mal, tío. Menos mal, Ruthless. Hostia, tú imaginas. Gastarte dos mil pavos en esto, tío. Una resina y que te salga muñeco. Santiago Álvarez. Efectivamente, modo Dios. Gracias, tío, por tu tercer mes. Disfruta la cabellera God. Muchas gracias. Bueno, en fin. Eso. Que había las resinas estas. Y qué había por aquí más. Iván Serrillo, que ha estado jugando a las Garburaz. Tú no has jugado todavía, ¿no? A las Garburaz. Lo tengo bajado y quería jugar hoy, pero he tenido un lío de curro y no he podido, la verdad. Ah, vale, vale. De hecho, quería jugarlo hoy, hacer el tutorial y así poderlo enseñar un día de estos. Pero está todo soldado en esa rapadera hasta donde yo sé, y soy un ignorante, o sea, voy a hablar de lo que... Alguna vez he conocido a alguien en mi vida que era fan de las Hot Toys, hasta donde yo sabía, las Hot Toys les pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, son productos que se anuncian con mucha antelación y que cuando salen a la venta, o sea, son las unidades que han producido y está todo agotado. Confirmadme, es así, ¿no? O sea, que quiere decir que el mundo este de las resinas ultra realistas o las siliconas ultra realistas, me da igual lo que sea, es muy difícil tener una de estas. Suele ir por reserva, exacto, Ildrum. Eso yo es lo que sabía, ¿eh? Insisto, no tengo ni idea, no he comprado nunca ninguna, pero tiene pinta de que es jodido entrar a una web y encontrarte una, por mucho que valga otro mil euros, y podértela comprar. Y, por último, había este post, que este es recurrente, pero no por ello menos impresionante, que mola. Dice, de Elder Scrolls 6 y hasta aquí, pintaza, y es el clásico vídeo de Elder Scrolls 5 Skyrim ultra tuneado, que hay muchas veces que yo cuando veo estas cosas pienso lo mismo. Digo, ¿para qué vas a sacar un Elder Scrolls 6? Cuando Skyrim totalmente tuneado a lo bruto, es como, si se va a ver mejor esto que Elder Scrolls 6. O sea, es una puta... Entiendo que es el de Elder Scrolls. Ah, no, coño, no es el de Elder Scrolls. Coño, ¿qué es Red Dead? ¿En primera persona? Que esto es Red Dead, ¿qué dices? Que no sé... Hostia, yo pensaba que era Skyrim ultra tuneado y es Red Dead. Hostia. Vale, vale, pues, nada, nada, es el mapa de Red Dead... Sí, sí, perdón, perdón, es Red Dead. Que el otro día te pasé un vídeo de un tío que ha contado todos los árboles. ¿Cómo? Te pasé en Whatsapp un vídeo de un tío que ha contado todos los árboles que hay en el mapa de Red Dead Redemption 2. ¿En serio? Hay más de 25.000 árboles y los fue contando y el tío para contarlos iba quemándolos con cócteles molotov para saber que estaban contados. Se hizo un mapa y una ruta y iba contando. Ah, que el vídeo ese es increíble. ¿Cómo se llama? Lo tienes en Whatsapp. Lo tienes en Whatsapp. ¿Qué está en YouTube? Sí, se llama... Red Dead How Many Trees. Seguro que lo encuentro así. Mira, ya está, lo he encontrado. Soy rastreator, tío. O sea, en internet es una pasada, son muchos años. Every single tree, ¿vale? Increíble. ¿Pero quiere quemar todo esto? Sí, 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 sí. A ver. Bueno, claro. Y lo que dice Toberal. Y quedaban quemados para siempre. Eso me flipa. O sea, que el juego realmente permita... Mira, mira. Y aquí se para el mapa en zonas. ¿Vale? Ah, no. Eso se le va. Es una ida de olla muy bestia. Vale, vale. A ver, a ver, a ver. Entonces, lo que hace es uno a uno. Mira que no costumbro mirar vídeos así, pero... Mira, los va quemando así, ¿vale? Vale, quema dos, dos. Venga. O sea, la paciencia. O sea, si llevo yo... ¿Ola? Sí, sí. Y ahí va contando arriba, ¿sabes? Yo dejé de mirar el vídeo y llevaba 500. Ah, espera, que no se ve. Espera, que lo voy a mover un poco. A ver. A ver, 80... No, 44... No, no puede ser. Sí, 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 mira. Aquí te explica que al otro lado del río hay... ¿Ves? Al otro lado del río hay árboles, pero como no son de la zona, todavía no nos cuenta, ¿vale? Que venga. Increíble. No, no. Es hipnótico. Porque lo vas viendo y vas pensando, no puede ser. Mira, mira. 98, ¿eh? Lleva. Ojo, y la puntería, ¿eh? Que yo tirando granadas en los juegos soy malísimo. Yo soy malísimo tirando granadas y cosas que tienen parábola. ¿Me estáis diciendo que si deforestó todo el mapa se queda así para...? O sea, rocks. Eso es lo que resulta sorprendente, que realmente el juego permita eso. Y aquí te explica que no podía subir aquí. Es una locura el vídeo. Es increíble. A ver, a ver. Vamos a avanzar hasta donde llega. Sección 15. Y los tira de lejos porque no llega. Es increíble. Ojo, ojo. 25.000 lleva, tío. La pregunta es por qué se le ocurrió hacer eso. Gran pregunta. Gran pregunta. Bueno, es que aquí hay... Mira, hay un montón aquí, ¿eh? Ah, encima los arbustillos estos pequeños también los quiere llevar. Bueno, en fin. Ya está. Mira, mira, mira. Todo deforestado, tío. Mira, 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 mira. Ah, bueno. Va con un truco, volar, ¿no? Entiendo que sí. Vale, vale. Está yendo ya a piñón. Está yendo a volar. Munición infinita. Bueno, claro. No, no. Este va a ser para... ¿Te imaginas ir a comprar a las tiendas los cócteles cuando se acaban? Bueno, si alguien ha jugado como yo, ¿habéis jugado a Red Dead Online? Yo estuve viciado unas semanas, meses a Red Dead y yo me hice lo de cada día, lo de las cartas de tarot cada día en el online para vendérselo a la coleccionista. ¿Vosotros no habéis hecho eso? ¿Hay algún enfermo que haya hecho diariamente? O sea, en Red Dead cada día se resetea un, llámalo evento, quest, lo que sea, en el online, que es ir a... Nimeria, tú sabes de lo que hablo, ¿no? Hay como unas cartas de tarot que spawnean en sitios random del mapa, ¿vale? Dependiendo del día que toca, hay un mapa donde te dice a ese día donde han spawneado. Están por todo el mapa. Y tú cada día lo que tienes que hacer es ir a buscar todas las cartitas y vendérselas todas a una vendedora que te da mucho dinero. Es patearse el mapa entero cada día yendo a los puntos en concreto para conseguir la cartita. Aguanté, o sea, estuve un tiempo haciendo hasta que dije, ¿qué estás haciendo con tu vida retrasado? O sea, que... Por el amor de Dios, porque además Red Dead, o sea, el pateo, pues eso, es a caballo y no tienes un avión como tiene este ahora. En fin. Sí, ahí lo tenéis, ¿sabes? ¿Alguien quiere compartir algún absurdez? ¿Queréis aprovechar algún absurdez más de este tipo? Totalmente absurda para compartir. Bueno, en fin. Y Nestro Zaedig. Tengo canal de YouTube, pero no me gusta hacer promoción de él, amigo. Es verdad. Se llama Salva Fernández. Para no hacer promoción, te has marcado un vídeo... Mira, a ver, a ver. Ah, es verdad, estuviste... Esto no es promoción, o sea, aunque lo hagas tú, pero esto es interesante. Esto está guay, eh. Esto está guay, tío. Bueno, aquí tenéis el vídeo donde lo que nos vendió el otro día Salva lo tenéis aquí bien explicado. 15 minutos de los libros que salen en enero y monetizando esto. Tú has estado jugando a esto. De hecho, tú estuviste jugando ya la semana pasada, solo que el domingo no podías hablar de ello todavía. Tenías... Tenías... Embargo. Embargo. Sí, sí, sí. Que es Resident Evil 4 Remake en un iPhone. ¿Qué tal? En un iPhone. ¿Qué tal? Sorprendentemente bien, eh, la verdad. O sea, yo tenía dudas. Al principio había algunas cosas que me chirriaban, como el pelo o algunos detalles. O la iluminación de la linterna, si más al principio se ve. A ver. Pero luego estuve jugando sobre todo esto, al modo mercenarios. Más al principio, eh. Y hay una décima parte del vídeo que es su cara. No, siempre. Porque la gente viene a verme a mí. Igual que aquí nos viene a ver a los dos, ¿vale? Vale. Y... Esto es iPhone, eh. Esto es iPhone. Sí, sí, esto es iPhone. Vale. Y la verdad es que estuve jugando al modo mercenario, súper estable y tal. Y se ve muy bien. Se ve mejor que lo que se está viendo aquí. Claro, claro. En pantalla pequeña, obviamente, se ve tal. Ismatiti te pregunta, ¿le compite a la Steam Deck? Yo creo que... No, Steam Deck se ve mejor. Y va mejor. Además Steam Deck puedes toquetear cosas para que se vea mejor, vaya mejor, etc. Pero es verdad que a nivel de estabilidad estaba bien. Y lo que dice Steam Deck 98, yo no me compraría... O sea, yo el móvil no me lo compré para jugar a esto. Pero sí que fue una excusa para comprar el móvil. Quiero decir... ¡Ja! Quiero decir... Desarrolla, desarrolla. Un iPhone 14 Pro Max, ¿vale? Y no quería comprarme el nuevo porque la evolución, bueno, pues tal. Pero cuando se anunció algo así, pensé, bueno, va, vamos a comprarlo. La batería baja, baja bastante, pero tampoco se funde a niveles estratosféricos. O sea, es evidente que no te va a durar todo el día como juegas dos horas a esto. Pero no me pareció mala idea. Para jugar en casa, sobre todo, y tal, y fuera si te llevas una batería extra. Salva y Javi de los Chiclanas se llevarían genial. ¿Quién es el Javi? Sí, el Javi Swap. El de la izquierda, el divertido. Sí, a mí me cae muy bien. Sí, mola mucho. A ti no. No, a mí sí. A mí el de la izquierda, el de... El de... Iba a decir... Da igual. El de la izquierda me cae bien. Pep me cae genial. Además he ido a algún viaje con el tío de puta madre. Y en el medio, menos. O sea, no lo conozco, no sé. No lo conozco. Retype. Yo calentar lo he notado menos. O sea, es lo que menos. Te diría que lo que más sufre es la batería. Calentarse no tanto como esperaba. Y para jugar en casa y tal, lo veo una buena... Mira, aquí se ve... Mira, ¿ves la luz? ¿La iluminación la ves? Sí, sí, sí. Vale, eso pasa, pero luego de frente no pasa y tal. O sea, son detallitos. Pero yo sé que creo que lo que dices aquí es ahora. Ahora. O sea, quiero decir... Esto... A veces pasa mucho también... Pasa mucho incluso en Switch. Que muchas veces hacemos coña de Switch en plan... Mira cómo se ve, mira cómo se ve. No es lo mismo ver algo de... De una portátil a esta resolución así de grande en vuestro monitor. Que dices, hostia, es que se ven las costuras por todos lados. Claro, que en el móvil... Cuando te lo ves en una pantalla de 6 pulgadas, 6,7 debe ser... Que se disimula mucho más. Pasa también con la Steam Deck, ¿eh? Hay veces que la Steam Deck dices, hostia... Haces una captura o... Haces captura o subes un vídeo y dices, joder, se ve esto o tal. Pero luego a ese tamaño dices, coño, se ve genial. ¡Pope Garza! Muchas gracias, tío, por renovar. Muchas gracias. Recordad que hoy sorteamos entre todos los subs... Vamos a regalar 10 códigos. Que hay 40 más por regalar. Mañana regalamos otros tantos. Y que la semana que viene vendrán los papas noeles a... Leo no vendrá, creo. No. Leo no vendrá a mamá Noel. Lo voy a decir un día que venía. ¡Ah, coño! Leo me dijo que venía un día. Sí, pero se no sabe de videojuegos. Bueno, a Leo le hace falta... Claro, a Leo le hace falta saber de algo para ponerse a hablar. Ah, me parece bien. Un día se lo dije y dice, Leo, vente al búnker y dice, ¿cuándo me hacéis invita? Me dice, ¿cuándo me hacéis invita? ¿Sabes? En plan, porque ella, como habla moderna, ¿sabes? Ah, pues Leo se viene un día, claro que sí, que venga a repartir... Pues el precio, creo que es precio de juego de salida. En Mac he visto algunos benchmarks y se ve muy guapo en Mac. No he probado en mi iPad si se ve, porque es el de 2018, no sé si funciona. Pero tanto en iPad como en Mac tiene settings y tal. Y están haciendo una apuesta muy fuerte. Los chips estos, tío, les dan un impacto guay. Me flipa el mensaje de David. O sea, a mí la gente sincera me encanta. Y dice, rasita y al pie, códigos para PC o consola, para irme a dormir o no. A mí esto. David, códigos para PC y podría tocarte, por ejemplo, para meterlo en la Steam Deck. Exacto, pero a mí el mensaje de David me parece bueno. Que está apuntado aquí, lo pone. Hoy sorteamos 10 códigos de Game Pass Ultimate para PC. Sí, pero no he sentido que no he podido aprender a leer porque ha tenido que sacar adelante todo, ¿sabes? ¿Qué dices si se acaba de suscribir hoy? ¿Qué le dices tú ahora? ¿Ves? Mira, es que el modo, tío, el modo de mercenial está divertido, por cierto, el modo. Y nada, y viene completo como mercenarios, el Separate Ways, o sea que yo lo veo, no lo veo como, es lo que dije en el vídeo. Dice, jaja, ¿cómo me está poniendo esta noche? Joder, pobre David, que se ha suscrito hoy, David, que no me has casado subnormales. Claro, tío, eso es increíble, tío. Mira, y aquí se ve en Steam Deck, ¿vale? Hice una comparativa como si fuera Nate Pam, pero desde Matarro, ¿vale? Y ya veis que aquí se ve guay también. Y aquí no se ve el poder del OLED, ¿eh? Porque... No, claro, es... Bueno, es que no puede, no, no, además que si no tienes pantalla de OLED nunca vas a poder... Y decía, es una tontería, sí, pero por ejemplo, yo Assassin's Creed Mirage no me lo he comprado al final, no lo he probado. Yo no descarto que si puedo tener código me lo haga, me lo juegue en el móvil, ¿vale? Y para ver cómo va y tal. Es una alternativa que, bueno, que yo creo que puede estar bien. Mira, mira, mira que bien se ve, tío. Y además creo que es una señal de hacia dónde vamos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo el otro día lo preguntaba a alguien por Reddit que qué opinión teníamos de los MacBook Pro, sobre todo del chip M3. Esto lo hablamos en su día con Nate en su canal. Yo creo que lo que significa el iPhone 15 Pro y el M3, a mí me parece una declaración de intenciones de que Apple empieza a tomarse los videojuegos en serio. O sea, va con mucho retraso, es así. Pero el hecho de tú meter un chip gráfico en tus plataformas, que como sabéis el chip del iPhone es el mismo, o sea, el chip del iPhone de esta generación de iPhone, de la última, es el que luego se utiliza en la siguiente generación de MacBook. O sea, la arquitectura es exactamente la misma. Haber metido en esos chips aceleración por hardware de ray tracing, tener ya compatibles nativos como puede ser la saga Resident Evil, Assassin's Creed, a mí me parece una declaración de... De Death Stranding también. De Death Stranding. De que Apple dice, tío, hay un mercado de videojuegos que no estamos aprovechando nada. Y siempre, y lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, el servicio de Apple Arcade está muy bien. Está bien, sí. No te va a gustar jugar en móvil y vale, pero dentro de jugar en móvil son juegos completos, originales, que no son gacha, que no son free to play, que no hay anuncios, que no hay nada. O sea, que son juegos súper, que están chulos. De hecho, el mejor Sonic de este año está en Apple Arcade. Yo, por ejemplo, conocimiento del medio. No, o sea, yo no veo a Apple sacando una consola de per se, en plan, ahora saco una consola para competir con... O sea, Apple la veo... La veo una compañía tan a su puta bola que lo que sí que veo en Apple, es decir, en un momento dado, pues, contratamos tal estudio o tal licencia o tal lo que sea y salen plataformas Apple. No en una consola en sí, sino en un MacBook, en un iPhone, en un iPad, en nuestro ecosistema, tener determinados juegos. Yo eso no lo veo tan descabellado. Yo no veo a Apple metiéndose en el mundo de las consolas, básicamente, porque como Apple sabe bien, la guerra de consolas es de pobres y Apple es de ricos. Y te voy a decir una cosa. ¿Has visto cómo lo he ligado todo también para empezar a faltar aquí? Le falta un puntito, porque las Provision van con el chip M2, pero si fuesen con el chip M2, con el M2 Pro o con el 3... Tío, ¿cuándo salen las Provision? ¿Esto salía ya? Era final de año, ¿no? Hostia, a ver si sale el año que viene, que es que hago 40 años y... No, aquí no podemos, ¿sabes? Solo en Estados Unidos. ¿Cuándo salen las Provision? 2024, a principios de 2024, sí. Pero se ha retrasado, dicen. No se lanzará en enero de 2024. Ni se te ocurra, salva, insultar a lo que voy a decir. O sea, yo lo comento, pero no faltes. Vale. Porque nos hacemos virales. Nos dedica un vídeo y ya está. Bueno, nos vamos a los Slam. Me preocupa que yo busque Provision y la segunda recomendación sea Dalas. ¿Hola? O sea, no tenemos nada en contra, de momento. Exacto, Trefi, o sea, que me salga Dalas. ¿Esto cuándo salía, dices? Salía en enero, pero se ha retrasado. Ah, se ha retrasado. ¿Esto sí sale bien? Bueno, es, digamos, la versión Meta Quest 3 a lo bruto, ¿vale? Sí, pero tiene muchas cositas. Ir con la batería en la buchaca, por ejemplo. Ya, pero déjate. O sea... Ya, ya, ya. Ojo. No, no, sí, sí. Bueno, realmente, fuera coñas. Aquí, ¿por qué no lo hemos... O sea, lo hemos usado dos veces? Esto, esto en concreto, esto lo haces con las Meta Quest 3. Sí, de hecho. Y ahora, si me las pongo, aquí podría tener la pantalla gigante. Exacto. O sea, esto lo haces con las Meta Quest 3. Esto lo haces con las Meta Quest 3. Sí que es posible que quizá el pass-through, o sea, lo que tú ves a través, quizá con las Vision se verá mejor incluso que con las Meta Quest. Sí, seguro. Seguro, hombre. Podría ser. Ya solo por precio. Exacto, por precio. Y tiene muchas cosas más, tío. No sé, el tema de... Yo creo que el tema de fluidez, el tema de... No, y trabajar. O sea, ellos lo que dicen es que literalmente no es solo un visor, sino que es un ordenador. O sea, quiere decir que tú puedes... Lo que estás haciendo con el MacBook Pro, en un momento dado, cierras y te lo pasas allí y lo trabajas con... Con... A través de realidad aumentada. A Sauroniano. Gracias, tío. Bienvenido. Bunkerker. Claro, esto que está haciendo aquí, que está jugando con un mando de la Play 5 al NBA, claro, eso en un momento dado, si el chip fuese el chip de iPhone 15 Pro, se podría hacer jugar en las gafas de realidad virtual en una pantalla gigante de 100 pulgadas con el... No, no, esto es muy gasto. Yo pensaba que salía, bueno, eso sale retrasado, pero... Esto sale solo en Estados Unidos, la primera versión, un poco como hicieron con el iPhone. Y verán a ver cuál es la recepción antes de la cara. Yo creo que estas gafas... Bueno, claro, es que esto es muy difícil, pero esto es solo el principio, naturalmente. Sí, sí, sí. Y te digo yo, Salva, nos conocemos. Esto llega a salir en España de lanzamiento y nos cuesta resistirnos, ¿eh? No, yo lo compro. O sea, exacto. Tú lo compras. Y esto no es como eso de 80 euros. Esto sí que lo pago en tres plazos. En tres plazos o seis, ¿sabes? En tres o seis. Hostia, Uroz, pues es buena esa que me dices. No he probado el xCloud en Meta. Luego lo bajaré. Es que tengo demasiadas cosas por hacer. Sauroniano de nada al ver. Merci por la promoción del canal del otro día. Por la promoción... ¿Qué promoción hice? Hiciste promos sin... ¿Qué promoción he hecho, Sauroniano? Hiciste promos que no estaban regulados por Twitch. No sé, no... ¡Ah, Sauron! ¡Coño! Este es de... Ah, de los pollos. No, gilipollas. Que es del veterinario de Beth Valles, el mejor puto veterinario que hay en toda Cataluña. Y ayer en el Wild Project ya no me quedaba nada por promocionar de la zona. Y promocioné a Beth Valles. ¿Quién eres, Sauron? Saúl, Héctor... Bueno, seas quien sea. Gracias, tío, por la suscripción. Y ahí queda la promo que se obtiene. Gracias por la sopa. Muchas gracias, tío. Bueno, seguimos. Salva, tenemos... Podemos hacer dos cosas. Tú decidas. ¿Probamos eso o no? Ah, mira, mira, mira cómo nos copia Apple. Mira cómo nos copia Apple de los subpíxeles que hablamos con Nate. Sí. ¿Qué...? Ah, es Saur. Gracias. Ah, coño, Sauroniano. Pues guay. A mí me gustaría que Sparking Zero saliese en febrero o marzo, pero no sé si se va a dar. ¿Qué preferís? Porque yo había puesto aquí que hoy íbamos a ver los más esperados de 2024, pero es algo que podemos ver con mote mañana. Sí, lo podemos hacer mañana. Y la otra cosa es ver a Salva asustarse en VR. Yo haría 20 minutitos, sorteamos y nos vamos a dormir. Venga, va. Tengo que ir a buscar una pila. Va, voy a poner una pila y nos echamos unas risitas antes de ir a dormir. El otro día me dijo Tunish, un suscriptor, me decía, dice, pero tío, ¿qué mierda hacéis buscando contenido? Si el contenido lo tenéis en casa, dice, tú pon a Salva únicamente jugando a juegos de miedo y lo tenéis hecho. Ya está, digo, es que es verdad. Cuando estuvimos jugando al Don Scream, que empezaba a hacer así el de este, es verdad. O sea, poner a Salva jugando a juegos de miedo no hace falta más. O sea, es el secreto de Twitch. No hace falta nada más. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Que me vas a compartir la pantalla y yo la comparto? Sí, ¿no? Hacemos como el otro día. ¿Me estás hablando? Sí, joder, no, estoy hablando con el gato. Te jodes. Es que no te escucho, espera un momento. No, pues nada. Vamos a ver más cosas aquí mientras Salva monta esto. Ahora te comparto, ahora te comparto. Había visto yo aquí noticias que habían salido hoy, pero las tocamos mañana con Mote. Así que ha salido Starfield, que dicen que van a sacar parches cada seis semanas y empiezan en febrero. A mí esto no me parece en seis semanas. Quiero decir, vale, a partir de 2024, pero joder, necesitas parches un poco. PlayStation 5, que había alcanzado los 50 millones. ¿50 millones? ¿Cuántos son? O sea, quiero decir, a ver, videogame. Consoles, Historic, Historic, ¿cómo podemos buscar esto? Sales, Sales. ¿Cómo podemos buscar esto? Left of B, aquí, 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 aquí. 50 millones es una salvajada, ¿no? Gilipollas, Urod, ¿cómo que uno más que 49? ¿Qué coño es eso, tío? Uno más que 49, cabrón. Raven, al ver qué tal el Samsung G9 Odyssey que hicisteis revisión en el canal de Neida. Habéis probado la versión OLED para ver realmente qué tal está, o sea, y no te lo digo por promocionar, pero mírate su vídeo porque es el que hizo el análisis, pero yo la he visto en directo y he flipado. O sea, me parece guapísima. Yo llevo mucho tiempo muy calentado con la Samsung Neo G8. O sea, yo esa no la tendría en casa. Porque lo que dice él en el vídeo, lo que comenta es, joder, son dos pantallas 4K juntas que para mover un juego a esa resolución, o sea, dos pantallas 4K, o sea, estás dando el doble 4K para mover un juego allí. O sea, es que ni con una 4090. Creo que no vale la pena. A mí la que me llamaba, la que le tengo ganas, es la Samsung Neo G8. Esta es la que yo me quiero comprar. Esta. Que es el modelo con la misma tecnología. A ver si carga ahora. Este es el modelo con la... Yo ya tengo esto, eh. Vale, ahora lo ponemos. Es el modelo con la misma tecnología, pero 32 pulgadas 4K. ¿Vale? Ya lo sé, bro. Ya lo sé, cabrón. Esta a mí me llama muchísimo. Porque esta, o sea, lo que tiene esta, aparte de ser 4K a 240, es de las primeras pantallas, o sea, de la última generación de pantallas que hay en un ordenador, en monitores, que tiene un HDR bueno. O sea, hoy en día la mayoría de monitores, hoy en día no, o sea, de 2021 para atrás, 2022 para atrás, todos los monitores dicen que son HDR, y son una puta mierda de HDR. El HDR es malísimo. O sea, van al mínimo para poder poner HDR, pero es súper malo. O sea, no hay HDR por ningún lado. La imagen se ve súper apagada. Pero de 2022 para adelante, los monitores tienen buen HDR. Y yo es lo que le echo en falta al mío. Yo tengo un G7 y el Neo G8 se ve que tiene un HDR que se te va a la hostia. Se te va a la olla. Y este me llama un montón. ¡Arcade! Gracias por volver a suscribir, tío. Muchas gracias por confiar. Tres meses. ¿Cuántos gots hay hoy, tío? Qué pasada. La C2 es tremenda, pero la C2 te refieres a la LG, ¿no? O sea, una tele y se ha acabado. Mírate el Alienware, el OLED, curva. Sí, tú dices el AWF34, no sé qué, ¿no? Dices el famoso Alienware. Pero yo no me atrevo, y por mucho que lo vimos con Salva en el canal de Nate, yo no me atrevo a comprarme un monitor de ordenador OLED. No me atrevo. Albert, ¿te he compartido? Ah, ¿me estás compartiendo ya? Y me gustaría que mirases cómo está esto. ¿Veis por qué quiero hacer un diablo stream? Solo para poder hablar de estas mierdas. Un diablo solo y lo comentamos. A ver qué me has compartido. Ah, coño, estás compartiendo, espérate. Vale, si yo te dejo de compartir esto, lo mismo, lo mismo... No, pero no se me va a escuchar, ¿eh? Piensa que... No, no, yo te dejo de compartir lo que yo te estaba compartiendo antes. A ver, espérate, que lo meto... Ahora es cuando lo rompemos todo. Hay una cosa que me gusta mucho... Nimeria, sí, por eso. Me da miedo, tío, tener el ordenador ocho horas encendido como lo tengo yo, con Windows abierto, en una pantalla OLED. O sea, no lo veo. Yo pienso que un monitor OLED es únicamente para jugar. Lo usas únicamente para jugar. Y yo soy muy vago para estar cambiando constantemente entre uno y otro. Entonces, a mí me da miedo pillarme un OLED por el tema del burning. O sea, no lo veo claro. A ver, ¿cómo haremos esto? Te voy a poner... O sea, la segunda que he entrado, compártela... Sí, 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 sí. Espera, a ver cómo... Espérate, ¿eh? Una cosa que me mola mucho. Ah, vale. Esto no es lo que voy a compartir. Y lo que vamos a compartir es... A ver, añado aquí, por ejemplo. A ver, espérate. Navegador. Añadiré a este. Ok. Y pondré aquí... Ojo a la magia, ¿eh? Esto lo pondré aquí. Ok. Y esto lo voy a hacer... Mira, 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 que lo estoy consiguiendo, tío. Lo estoy consiguiendo increíble. Ahí está. Esto lo pondré aquí. Ok. Esto que no se vea. Ok. Esto lo hacemos aquí. Esto aquí. ¿Lo pasa así o lo pongo en panorámico? Panorámico, ¿no? Sí, sí. Que es para hacer a quien voy esto. Vale. Vale, perfecto. Espérate. Vale. Pues mira, mira, ¿eh? ¿Quieres ver...? ¿Quieres que te explique una película de Nolan? A ver, explica. La película de Nolan que os voy a explicar, amigos, es Inception. Ok. Míralo. Ah, coño, ¿qué...? ¿Qué es lo que estás viendo? Me he puesto Twitch aquí arriba y estoy... Ah, que te has puesto Twitch aquí arriba. Ah, vale, digo. Vale, 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 vale. Digo, hostia, ¿por qué está ahí arriba el monitor suyo? Ah, vale. Ahora lo he entendido. Hasta ahora me da para lo que me da. Esto aquí. Sí, yo creo que esto aquí está bien. Vale. ¿Te lo has descargado ya? Sí, ya está descargado. Hostia, lo que no sé si podremos hacer, nos va a pasar como el otro día, tío. Espera un momento, que voy a mirar un vídeo. Oye. Ah, sí que se escucha, ¿no? ¿Lo escucháis? ¿Se escucha, no? ¡Oh, mira! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¿En qué momento me ha parecido buena idea eso en vez de hablar de los más esperados? O sea... Vale, venga, enseña el librito. ¿Qué te parece, eh? Mola, eh. No te has descargado el juego, ¿verdad? Sí, me lo he descargado. No te lo has descargado, ¿no? O sea... A ver. Estas son las Meta Quest 3, ¿eh? Por si alguien ha aterrizado ahora y no sabe qué mierda está haciendo, estas son las Meta Quest 3, lo que él está viendo tal vez de sus ojos con la interfaz que se ha montado delante. A ver. La VR Promosio, correcto. Ok, check. ¿Cómo se llamaba el juego? ¿Ves cómo te lo has descargado? Mansión Paranoia. Mansión Paranoia era. A la M, ¿eh? La Mansión Paranoia, aquí está. La Mansión Paranoia, ¿vale? Vale, vamos a crear el límite. Ahí es donde tenemos el drama. Tío, ¿pusiste la opción aquella que te dije? ¿Qué opción? La de que no te raye cuando cruces los límites. No. Pues, tío, deberías ponértela. Pero no me acuerdo cómo se hace eso. En opciones, vete a opciones. Dale a cancelar, ¿vale? Vete a opciones de la... Ahí. Ahí. Derecha. Ahí, vale. Aquí hay una opción... Dale ahí. Al principio. En ajuste. Settings, 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 settings. Ahí, dale ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está...? Espacio físico. Espacio físico, la segunda. ¿Vale? Y ahí, 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 ahí. Sensibilidad al límite. Dale a baja. O sea, ponlo en baja. En la... Ahí. Vale, ya está. Ahora no te va a rayar tanto. Ya está. Ya puedes abrir el juego. Entra por la puerta grande, salva. Eh... Mansión para noyas. Anda, R-Type. Que nos funan. Mansión para noyas. En fin. ¿Lo tienes? Ahora no lo avisa. O sea, Uroz ahora lo que va a hacer es... Sí, que lo va a avisar. De hecho, hace el límite más grande, obviamente. Pero te avisa muy al límite. O sea, cuando lo tienes... Cuando más alto lo pones... A la que te acercas unos centímetros, medio metro, ya te empieza a avisar. Y lo otro, realmente hasta que no tocas el límite no te avisa. Que es lo que le pasaba el otro día a Salva, de que no paraban de salirle ventanitas azules. Por todos lados. O sea, líneas azules. Es para evitar eso. ¿Vale? ¿Vale? Venga. Espera, que voy a quitar la música, coño. ¿Qué cojones? Ahora. ¿Para qué quiero que grabe audio este juego? Ah, ¿lo mismo puedes hablar? ¿Lo mismo rollo fasmofobia que puedes comunicarte o gritar o que te escuchan si gritas o alguna historia así? Ah, dice, y él lo sabe por las resinas, ¿verdad? No lo sabe. No lo sabe. Me falta la cámara externa de Salva. Ah, mira, aquí lo tienes. Aquí está. Míralo. A ver, da cosita, ¿eh? No, no, tira, tira. Tira, tira. Ya. Se va a cagar, dice Choji. ¿Empieza fuerte o qué? O sea, ¿va a haber susto inicial o...? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? No sé, se ha salido. No sé por qué. ¿Qué ha pasado? No sé, se ha salido. ¿Qué ha pasado? Ah, ya está. Vale. Ah, mira, el color de piel. Ahora. Vale, perfecto. A ver. Caminar, menú de juego, agarrar, disparadores, rotar y mantén presionado. Hostia, Trefi. Dicen, Salva, te has puesto negro. Dice, ¿eso es modo hardcore? Si es fiel al cine, sí. O sea, si es fiel al cine, sí. Venga, va, tírale. Ah, se empieza así ya el tirón. Ah, vale, no hará carga, ¿no? Vale, vale, hará carga. Buenas, Belrac. ¿Qué tal? Buenas, tío. Se ha hecho de color para salir como en Get Out. Correcto. Como en South Park. ¿Por qué lo escuchamos bien hoy? El otro día no se escuchaba nada. ¿No escuchas nada? Sí, 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 escuchamos bien, escuchamos bien. Más o menos bien, yo creo. Yo creo que es porque suena muy fuerte el casco. Tendríamos que mirar cómo hacer para compartir el sonido tal cual a través del... de lo que casteas. Bueno, va, tú tiras. No te deja ir más rápido, esto es una jodienda, ¿eh? Había una opción que era subir la velocidad. No, no, pero estaba normal o lento. Ah, vale, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves gráficamente? ¿Está chulo, no? Está chulo. Yo me callo, ¿vale? Yo me callo. Yo me hago pequeñito y me callo. No hay botón de correr. Bien. Por ahí no se puede pasar. El sonido de la puerta, tío. Suerte que el primer susto ya lo he visto. Tengo que llamar a Rosa para que mande a la hija, ¿sabes? ¿Escuchas la música? No, escuchamos los ruidos de la puerta y tal. Al ver es el hermano pequeño que mira mientras juega el hermano mayor tal cual. Hostia, qué guapo, tío. Está guapo. Parece la atracción de Disney. La de la mansión encantada. Oh, mola esa, ¿eh? Sí, sí. Hola, hola, hola. Yo me callo, que no me oiga. Que lo pasa peor. ¡No! Perdón, obrigado. Uf, ¿son niños? Sí. Hostia puta, tío. ¿Qué ha pasado? Ahora, ahora, espera. No sé por qué se le va a esto. No sé. ¿Por qué se le va? Por la zona... Yo creo que hay poco espacio. Continuar con enfoque... No. Continuar con enfoque exterior. Joder, qué cortada de rollo. Pero da igual, no quiero jugar más. No, no, tira, tira. ¿Qué coño? Tira, tira para adelante, que hay que abrir esa puerta. Venga, dale, dale, dale. Venga, venga, venga. Tira, tira. Ahí, ahí. Tira, tira, tira. Abre, abre. No te muevas mucho. Vale, sigamos. Dijo gracias. Callad, callad, callad. Dios, ¿dónde vas? Dios. Ahí. Hay una puta ouija. ¿Qué, qué? ¿Qué pone? ¿Qué dice? H. E. ¿Qué, qué, qué? ¿Gel? Tío, es como una atracción de Disney. Te la has quitado. Te la has quitado. No, sigue, sigue. Póntelo. ¿Qué tal, loco? ¿Qué? Póntelo, póntelo. Que ahora empieza. Que no, que no. Póntelo, póntelo. Que no, que no, que no. Joder, que hemos hecho el montaje, va. Póntelo un ratito. Póntelo. Póntelo. Que no, tío. Que, que, que. Que póntelo. Que lo hemos montado todo, va. Póntelo, póntelo. Que no se han apagado. Póntelo. Póntelo y nos vamos a dormir. Póntelo. Avanza un poco. Avanza, avanza. Claro, claro. Tira, 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 tira. Atacad la calza, dicen por aquí. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora. Ay, ay. No sé ni dónde tengo las manos. ¿Qué, qué, qué? Me ha pegado un susto de muerte. Que ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Voy a jugar sentado, como si fuese Stephen Hawking, ¿vale? O sea, venga, va a saltar también al otro. A ver. Hostia, me has jodido así y todo, ¿eh? Espera, que se ponga bien la calidad. Es que me está pasando la imagen y yo la estoy emitiendo. Ya sabéis que esto habrá que llamar a urgencias hoy, encuesta. Tío, la ambientación está guapísima. Está muy guapo, ¿eh? Está súper bien hecha. Va a ser de 2017. Manu Carrelo. Gracias, tío. Gracias. No, no llegas tarde. Llegas cuando puedes. Y eso es de agradecer. Muchas gracias, Manu. Tres meses con nosotros. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Romanoide. Gracias. Gracias. Gracias por los dos meses, tío. Muchas gracias. ¿No te parece como muy visage el tipo de terror? Sí, sí, sí. ¿Te se toca cojones? Buen juego para ponerle a las visitas por Navidad. Joder. Oh, qué guapo, tío. Es guapísimo. Es que... Acaba de decir this way, ¿sabes? Tira, 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 tira. Para arriba, para arriba. Ahí. Buenos días. Es por ahí, ¿eh? Es por ahí, Salva. Dios. Es súper bestia, tío. O sea, ¿hola? No se corta nada. No, no quiero jugar. Es que ya te entiendo. Me estoy cagando yo viéndote en remoto. O sea, ¿qué dices? Es muy bestia esto, ¿eh? Qué guapo, tío. ¿Quién nos ha recomendado esto? Cómo mola. ¿Quién ha sido que lo ha recomendado? Toberán lo había jugado y alguien más. Ah, sí, en Reddit ha sido. Sí, sí, Lira. Yo estoy cagado. O sea... No, ya está, ya está, ya está. No, no, avanza, avanza, avanza. Tira, tira, tira. Que le va a dar un infarto, coño. Dicen por aquí. Qué guapo, tío. Está súper guapo. Dios, Dios. Dios, Dios. Que te viene... Vas muy rápido, tío. Estás loco. Dios, Dios. Ya está, ya está. Déjalo. Déjalo. Qué hijos de puta, tío. Hola, hola. Hola, qué bestia. O sea, te la ponen delante, tío. Pero qué dices. Yo no... Yo te lo juro. Q2. Yo no hubiera podido. Es imposible que yo hubiera avanzado tanto. Imposible. Espérate. Hostia, tú. Hostia, puta. Hostia, ha sido genial, tío. Oye, te digo una cosa. Me dan ganas de jugar a eso, pero no sé en qué escenario yo puedo hacerlo. O sea, es una ida de olla, tío. Hostia, estoy muy bestia esto, eh. O sea, mola, ¿no? O sea, al final es una atracción. O sea, es tirar recto y sustos por doquier. Pero la ambientación, tío, y el sonido que vas escuchando no solo los aspectos, sino la música y todo. Lo escuchamos bajito. Y te digo en serio. Y por el chat también lo decían. O sea, yo estaba cagado. Y escuchamos bajito. O sea, tenemos que mirar cómo hacer para compartir el audio tal cual lo escuchas tú. ¿Alguna forma tiene que haber? Pero con lo que escuchábamos, o sea, era un mal rollo brutal, tío. Madre mía. Bueno, pues ese era el Mansión Paranoia de MetaQuest. Y oye, son las 12. Vamos con los sorteos, ¿vale? Sí. Y mañana volvemos a conectar que vamos a hacerlo ligerito para toda la familia y que nadie se muera de sueño el día siguiente. Empezando por nosotros dos. Vamos. Tenemos, sorteamos hoy, ¿vale? Entre todos los suscriptores, los primeros 10 códigos de Game Pass Ultimate para PC de un mes, ¿vale? Sorteamos 10 hoy. Hay 40 más. Lo vamos sorteando estos días. Porque si no, nos tiramos aquí dos horas para sortear todo esto. Entonces, vamos a hacerlo fácil, ¿vale? Entonces, empiezo a sacar... ¿Le has dado 10 códigos a Toberal para que los pueda repartir? No, ahora los doy. Vale, los códigos se acaban el 31 de diciembre. Se tienen que canjear antes. ¿Qué dices? Sí. Vale. Bueno, cuando... Vale, pues tenemos que conectarnos. O sea, antes del 31 nos conectamos y repartimos... Durante estos días los repartimos todos, ¿vale? Correcto. Se los paso a Toberal, ¿eh? Sí, a Toberal. Esto ya pasó el otro día. Kikent y Chemo93. Muchas gracias, tío, por la suscripción. Son códigos... Que la otra vez hubo algunos, muy pocos que se confundieron. Son códigos para PC y no sirven para extender vuestra cuenta actual, ¿vale? O sea, tenéis que haceros una cuenta nueva en caso que tengáis ya alguna. Os hacéis una cuenta nueva y lo aplicáis allí, ¿vale? Entonces tenéis un mes de Game Pass Ultimate para PC. Si alguno se confunde, como le pasó... ¿Os acordáis? Se tocó a mi entrenador del gimnasio y no sabía que era para PC. No tiene ni PC. Si alguno se confunde y le toca un código y no lo puede usar o os hace un lío, lo que cojones sea, repartidlo por el chat. Dáselo a un colega, lo dais por Discord, lo dejáis en el canal y que alguien lo aproveche, ¿vale? Hay un montón, o sea, que tampoco nos vamos a morir por de esto. Si es para PC, ¿no es Ultimate? Sí, coño, sí que hay Ultimate, ¿no es en PC? No lo sé. Sí, coño, había la versión cara. La otra vez era en Ultimate. He puesto Ultimate. No sé cómo funciona eso. Yo creo que... No lo sé, la verdad. Sí que era, sí que era Ultimate. Sí, la otra vez... Bueno, es Ultimate desde PC. No sé. Nos han dado esto para... Para repartir entre bunkerkers, así que... Nada. ¿Cómo lo hacemos esto, Salva? Palabra en clave... Yo pondría... Xbox, ¿no? Salva cagao. Salva cagad. Pero pon Xbox, cabrón. Sí, pero si... Daremos más, vale, pues Xbox, venga. Ah, vale, porque así Sassel no puede decir que somos anti-Xboxers. Vale. Te caga calzas, ¿no? Porque las he trancada da por culo. Venga. Entre todos los suscriptores, escribid Xbox y... Y ahora hago 10 clics. Y Toberal os manda el mensaje por privado, ¿vale? Os manda un privado y os manda un código, ¿vale? Vaya ida de olla este juego, eh, tío. ¿Está molado o qué? Bueno, es el típico juego que realmente le pongo a alguien que venga aquí a... Lo decían, lo decían por el chat. Dicen, hostia, ¿esto para Navidad es el día de Navidad? En plan, abuela, póngase esto. Abuela. Vale, Toberal ya los tiene. ¿Sí? ¿Toberal los tiene? Vale. Vale, pues ahora vamos con eso. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Muchas gracias a toda la gente que os habéis suscrito hoy. Veamos que nos habéis seguido. Seguido. Y lo que decíamos antes, al inicio del stream, empiezan streams por doquier más de los dos que hacíamos hasta ahora. Y con Variety, como días como hoy. De ponernos a jugar a algo y hacerlo todo más ameno y más variado que no todo el día dando la turra con actualidad y demás. Abuela, incidencia ya. Pónselo. Hostia, molaría ponérselo a Rosa, tío. Molaría un montón de su reacción. No grabarlo, pero a mí me molaría ver ella un juego de estos. Ok, pues le doy ya o qué? Dale, un segundo. Un segundo. Insistimos, ¿eh? Hay 40 más por repartir. Si no toca ahora, tocará el próximo día. El otro día creo que os toca a todos, tío. Si fue el primer sorteo que hicimos. Todo el mundo acabó con código. No está, pero si no he dado ninguno aún, cabrón. Saúl. Dice, no está. Tongeral. Venga, va. Empiezo. Tres, dos, uno. El primero. Scan 38. Scan 38. Su código. Toberal, me dices cuando... Dices tú por el chat cuando lo tengas repartido y le doy al siguiente. Scan 38. El primero. Vale, ha escrito. Vale. Ok, supongo que ya se lo has dado. Por cierto, Toberal está haciendo una cosa que me ha pasado por privado. Súper guapa. Está preparando algo que yo de verdad... Además hay otra persona que también está haciendo o me ha planteado hacer una cosa. Estáis locos. Pero Toberal se está currando una cosa para la familia Bunkerker súper guapa. Cuando se pueda decir, se dirá. De momento, top secret. Vale. Esa tuta. Ah, vale. Los copio y luego los paso de golpe. Vale, perfecto, Toberal. Genial. Vamos más rápido así. Vale. Scan 38, el primero. Siguiente. Raven One 10. Código para Raven One. Mira, y el cabrón lo último que había dicho Raven One era Tongo. Habría que quitárselo. Había dicho Tongo lo último que había dicho el cabrón. Ya le hice ole, ole. Decid Tongo. Tongo. Tongo a Raven One. Vale. Siguiente. Evil Luffy GC. Evil Luffy GC. ¿Lo tienes, Tobe? Tongo. Con gatos no vale. Ah, es verdad. Me gusta. Es verdad. Ojo. Ah, vale. Este me sigue. Me sigue desde el 2021. De cuando la cuenta era mía. Este me sigue desde los inicios. Grande. Evil. Grande tú, tío. Siguiente. Santiago Álvarez Llano 19. Santiago Álvarez Llano 19. Llevo 4, ¿no? Con este. Creo que llevo 4. 4. No, coño. ¿Cómo va a ser un bot Santiago Álvarez? Para uno que se pone el nombre bien. Enhorabuena, Santi. Eh, siguiente. Anix 006. Te llevas un código también. Creo que llevo 5. Ah. Venga, merci guapos. Guapo tú. O guapa tú. O guapetú. Eh, Anix. Para ti va. Eh, Toberal. Si luego te hace falta ayuda, te lo digo en serio. Eh, me pasas los nombres y los repartimos entre los dos, tío. Que esto es un corrazo. Pekash. Ah, y cuando yo hice los 50 no te ofreciste, eh. Ya, ya. Es que eso fue muy hardcore. Ahí se nos fue la olla, tío. Pekash. Te llevas un código. Eh, enhorabuena a Pekash. No sé si... Pekash. Quien seas. Montas felicitats. Eh... Siguiente va para Titolean94. Que nos sigue desde el 5 o el 10 antes de que empezáramos. Grande, Titolean. Eh, no sé cuántos quedan. Eh, ¿cuántos llevo? Quedan 40 y no sé cuántos. Pero hoy hacemos 10. Eh... Quedan 3. Vale, quedan 3. Titolean, crack tú. ¿Qué haces, tío? Suscriptor, muchas gracias. Ah... Siguiente. Rater4141. Quedan 9. Ah, ni de Juan... Juan, ni de que de las 9. Qué cabrón. Puta comunidad de razas, tío. Es increíble. Es puta increíble. Por cierto, ¿alguien ha hecho clip del susto? Yo quiero ese clip. Ese clip... Yo lo quiero ver. Lo pondremos en portada. Sustitural de la hija. El último susto es tremendo. Eh... Vale, siguiente. Juanaco RV. Hombre, ¿qué tal? Nos ha seguido desde hoy. Mira, Juanaco, que ha llegado hoy a besar... Ah, no, sigue desde el 12, pero se ha suscrito hoy. Hoy he visto la renovación. Llegar y besar el santo grande, Juanaco. Tungazo. Lemendi, me cago en Dios. Lemendi, ¿a ti te ha tocado algo? ¿Todavía? A Urchi le tocó, pero ¿a ti te ha tocado algo? Hostia, esto tengo que manipularlo yo. Tendré que hacer algo, tío. Lemendi. Madre Mendi. Tongo de los gordos. Venga. Estoy esperando el sorteo de tu silla. Ah, vale. Vale, este es el que amaño contigo. Este es el que amaño contigo. De nada, tío, Juanaco. Por el apoyo. Siguiente. Junama 89. Hostia, Junama. Un veterano, tío. Junama. Ha dicho Tongo. Junama. Seguro que ha dicho Tongo en algún momento. Calla, que luego todos... Se sabe. Seguro que ha estado rajando. ¡Ah! ¡Manu Carrelo para terminar por todo lo alto la puta noche! ¡Vamos, Manu! Salva. Que nos ha regalado cinco subs. ¡Me cago en Dios! No lo había visto. Estaba despistado. Pensaba que había ganado un premio del Game Pass. No, joder. Que nos ha regalado cinco subs. Manu Carrelo, grande. Me ha extrañado que te hiciese tanta ilusión. He pensado de ser su padre con otro Nick o algo así. No, coño. Grande. Dice, toma sorteo. Es que me cago en la mar. Es verdad, tío. Ah, mira. Acaba de entrar un bot a vendernos viewers, tío. Poder. Acaba de entrar un bot a vendernos viewers. Vale. ¿Y qué nos queda uno, no? Eh, toberal. ¿Nos queda uno? ¿Queda uno o no? Dos, dicen. Tober, dime la verdad. ¿Ya está, dices? ¿Ya está? Yo creo que ya está en todo. ¿Tienes uno por ahí y lo damos o qué? No, pues que se nos va a descuadrar, sí, ¿no? ¿Sí? ¿Se nos descuadra? Sí. Mira, ya da otro también. ¡A regalar! Disfunción de nivel uno. ¡Otra vez Manu Carrelo se ha vuelto loco! ¡Óltima de la noche! ¡Despertando a Salva, joder! ¡Despertando a Salva! ¡Grandes colaborando con la salud mental de Salva! Vale, pues ya están los 10, entonces. Quedan 40. Sí, quedan 40. Pero los repartimos mañana, el sábado, la semana que viene. Antes del 31. Repartimos los 40 que quedan. Más las figuras de Dragon Ball. Más los libros que ha conseguido Salva. Más no sé cuántas cosas más ha traído papá Salva Noel. Grande puto Salva. Correcto. Carrileando el canal. Grande. Señores, nos vamos a dormir. Mañana más. Mañana a la misma hora. O un poquito antes. No sé cuándo conectaremos. Con Mote Taberna. ¿Vale? Mañana actualidad videojueguil. A la misma hora. Más esperados. Ahí he visto una listita de los peores que hay en... ¿Cómo se llama? En Metacritic. Y tiene muy buena pinta. Vale, vale. Si tenía preparada una tier list para los más esperados. Mañana, mañana. Mañana hacemos cosas. Mañana hacemos cosas. Señor, Salva. Buenas noches. Y gracias por... Gracias a todos. Tengo el corazón todavía un poco así. Ya, ya, ya te veo ya. Gracias por el... Por todo. Tú no me das gracias a mí nunca. Yo te doy gracias por todo el esfuerzo que haces. Bueno, porque me lo dice. Porque carrileas tú esto. Entonces está bien. No, coño. Lo estás carrileando tú. Los sustos los haces tú. Los sorteos los pones tú. Las faltadas las pones tú. Si yo estoy aquí solo para cambiar escenas. Y Lemendy regaz. Y contesto de irnos a dormir. Puto Lemendy. Grande, joder. Comprando la silla. Asegurándose la silla. Joder. Grande, Lemendy. Usted, ¿y te quieres ir a dormir ahora? ¿Te quieres ir a dormir ahora? Es que me cago en Dios. Si va a entrar un tren del hype. Joder. Ponte las gafas. Ponte las gafas otra vez. No es ni de broma. Vale, va. Salva. Nos vemos mañana. ¿Vale? Hasta mañana. Chao, chao. Gracias, Lemendy. Enhorabuena a la gente que os ha tocado este primer sorteo. Mañana a las 10 de aquí con Taberna. Espérate. Yo ahora lo que tengo que hacer, si no recuerdo mal, es... Le doy aquí. Aquí, sí, sí. Además había cambiado la música para que sonara una música. Hostia, esto está muy alto, es verdad. Esto está muy alto. Había sonado una música diferente. Bueno, en fin. Sigue el búnker. Más que nunca hasta ahora. Nos vemos mañana. Pasad buena noche. Y no me despido muy lejos, que mañana...